Bueno, muy buenas noches a todos. Desde la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, primero que todo quiero hacer un saludo muy especial a todos y cada una de las personas que han tomado parte de sus tiempos en el día de hoy, en la noche de hoy, para acompañarnos y poder compartir con ustedes una muy, muy, muy grata experiencia de un año arduo de trabajo y de un grupo temático de expertos de cuidado intensivo a nivel nacional que sintiendo esa gran responsabilidad que tenemos con el talento humano en salud, en cuidado intensivo, con nuestra política de seguridad en salud y sobre todo pues con nuestra labor asistencial que es lo que realmente nos motiva a nosotros y la razón por la cual estamos todos ejerciendo esta hermosa labor que son nuestros pacientes de cuidado intensivo, pues hemos querido presentarles a ustedes durante esta semana dos proyectos muy grandes que creo que hemos podido llevar a casi en la última recta de feliz término y es la generación de dos documentos consensos, uno de ellos el de criterios de ingreso y de ingreso de las unidades de cuidado intensivo y cuidado intermedio, el cual vamos a presentar hoy y en próximo jueves el consenso de estándares de calidad en cuidado intensivo. Entendiendo que esto puede ser de alguna manera un poco, digamos, prolongado en tiempo y para no extenderme más, voy a compartir con ustedes el cronograma de la actividad que vamos a desarrollar en el día de hoy. Si Víctor la tiene a la mano, ¿tú la tienes ahí, Víctor, el cronograma de la actividad de hoy? Sí, Camilo, regálame un minuto y ya la reviso. Pero básicamente es muy sencillo, digamos que tú estás ya en la primera fase que es la introducción, sigo yo con una presentación en síntesis de la metodología con la cual se desarrollaron los dos consensos y luego cada uno de los vocales va a presentar su núcleo iniciando, sí, básicamente eso es lo que vamos a hacer. Eso, perfecto. Entonces vamos a hacer una apertura inicial, como dice Víctor, muy concisa y muy sucinta sobre el tema, la voy a hacer yo, después la metodología la va a explicar Víctor en cinco minutos. Las recomendaciones a las cuales hemos llegado por consenso al grupo de expertos temáticos, cada una de las recomendaciones del núcleo temático va a ser una presentación muy corta y al final, a cargo del doctor Carmelo Dueños, quien es el líder académico de este consenso, pues vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, para dar inicio a nuestra actividad del día de hoy, voy a compartir con ustedes esta. ¿Están viendo? Sí. Bueno, como dice, el primer punto es una propuesta técnica, la propuesta técnica y el alcance de la actividad que hemos venido desarrollando. Quiero mencionarles a ustedes que un consenso como tal, tanto el de hoy como el que vamos a presentar en 48 horas, pues básicamente se hizo de acuerdo a su definición, entendiendo que estamos haciendo un juicio colectivo de un grupo de personas que son expertos temáticos y que elaboran en cuidado intensivo, que más adelante Víctor les va a explicar parte de la metodología, pero que en últimas se conjugan dos actividades o dos puntos importantes, la experiencia que se tiene en el área de cuidado intensivo y dos, la capacidad que tenemos nosotros de poder interpretar o extraer de la literatura científica, digamos, los datos más preponderantes y más valiosos para poder elaborar este consenso. El segundo punto es la opinión de un grupo de talento humano en salud que labora en cuidado intensivo. O sea, esto es una cuestión muy importante que yo quiero recalcar y es que de alguna manera este documento, más que nos lo están imponiendo, lo estamos generando nosotros desde el interior de la asociación, lo cual es muy valioso y yo creo que cada uno de nosotros que la estamos trabajando en unidades de cuidado intensivo y que nos vemos abocados en el día a día a circunstancias especiales como GLOSAS o como, digamos, revisiones permanentes de las historias clínicas que tenemos con nuestros pacientes, pues de alguna manera este documento va a permitir que desde el interior de la asociación podamos establecer un orden o un protocolo o un proceso que ojalá se pueda imponer en cada una de las unidades de cuidado intensivo del país. Y tercero, pues esto ha sido un debate, esto no es una cuestión absoluta de una decisión de unos pocos, primero no es individual, tampoco es ni siquiera de unos pocos y más adelante Víctor les va a explicar cómo hemos llegado a los resultados de las respuestas de cada una de las preguntas del consenso. Obviamente todo enfocado en la evidencia actual a nivel científico, que para muchos de los tópicos que tocamos desafortunadamente no existe una evidencia contundente. ¿A qué estamos nosotros enfrentados? Entonces ya se lo estaba mencionando, estamos enfrentados a criterios individuales, muy juiciosos, cada uno de los que tenemos la oportunidad de coordinar unidades de cuidado intensivo, en ocasiones las mismas instituciones nos solicitan a nosotros que generemos esos documentos, digamos como protocolo o una guía clínica donde esté muy especificado, esté muy claro cuáles son los criterios de ingreso y egreso de los pacientes de las unidades de cuidado intensivo e intermedio. Eso es pues muy importante. Yo creo que todos en cada una de nuestras unidades tenemos ese documento, pero pues seguramente, como les dije yo a ustedes, es una necesidad y dentro de las observaciones que hicimos desde la Junta Directiva, cuando asumimos este nuevo reto, en este mandato, en este periodo del 2021 al 2023, pues entendimos que no solamente el cuidado intensivo era COVID, fue un momento muy difícil, lo sufrimos, tuvimos circunstancias digamos a premiantes especiales, pero pues tenemos que avanzar y dar ese paso hacia adelante era entender cómo íbamos a reivindicar el cuidado intensivo entendiendo que lo que había pasado a nivel mundial o esa pandemia que afectó tanto la humanidad, pues de alguna manera tenía que dejarnos a nosotros una enseñanza positiva y ese impacto que tuvimos sobre el talento humano en salud pues debería mostrarse en un efecto, en unos efectos o en unos frutos que de alguna manera retribuyeran nuestra labor asistencial. Lo que nosotros queremos con este consenso básicamente es que se pueda hacer una implementación institucional de los documentos que se generan desde la asociación. Créanme que no es el primero que vamos a sacar, no es el primero que vamos a presentar. Este tipo de actividades cuando saquemos documentos consensos lo vamos a tener que presentar a toda la comunidad tanto de intensivistas como todo el gremio que trabaja en cuidado intensivo bien sea enfermeras, terapeutas, toda esa parte integral que de alguna manera aportan muchísimo a los desenlaces clínicos y sobre todo a nuestra labor asistencial y científica diariamente. Es muy importante entender y yo sé que muchos de ustedes de alguna manera ya lo tienen claro los que han implementado algunos sistemas de calidad en sus unidades de cuidado intensivo y cuando esas auditorías externas, bien sea de otras clínicas, bien sea de entidades prestadoras de servicios de salud o inclusive a veces cuando nos solicitan asesorías externas bien sea por peritazgos o alguna circunstancia de estas, pues es muy importante que lo que nosotros dejemos allí escrito o lo que quede plasmado en un documento legal como es una historia clínica, ojalá lo podamos sustentar de una manera bibliográfica como va a quedar este documento consenso también publicado posteriormente en la revista de acta en la revista de acta de cuidado intensivo que es nuestra revista a nivel nacional. Eso en qué favorece nuestra actividad asistencial, eso favorece en que así como nosotros hacemos una historia clínica de cuidado intensivo entendiendo cuáles son los diagnósticos, los problemas que tiene el paciente, los riesgos o los scores de riesgo que en algunas ocasiones los incluimos, cómo es el examen físico importante, cómo es la interpretación de lo que está sucediendo y de los laboratorios y de las pruebas diagnósticas que solicitamos, pues es muy importante que en el plan o en el análisis de la historia clínica de cuidado intensivo, si nosotros vamos a justificar una estancia o un egreso, tanto de UCI como de cuidado intermedio, se pueda referenciar de la bibliografía, así como yo sé que muchos de nosotros cuando hemos estado en instancias de auditorías externas, generalmente referenciamos mucha nuestra actividad asistencial, si no diría que más del 90% en literatura ya conocida a nivel mundial y documentada, inclusive algunas de ellas con evidencia científica contundente, pues este documento tiene que volverse eso, ¿por qué? Porque fue un documento serio, fue un documento realizado por expertos temáticos, fue un documento, como les va a explicar ahorita Víctor, con un rigor metodológico muy importante y muy exhaustivo. Entonces, la idea es poder hacer difusión de este documento, lo vamos a hacer en actividades como este, es el webinar, agradezco de verdad la cantidad de gente que hay ahorita, más de 290 personas, en una actividad que en última se convierte, aunque vamos a mostrar unos resultados académicos y científicos, esta actividad, créanme que tienes un impacto gremial importantísimo. Si nosotros podemos difundirlo, que vamos a generar unos espacios académicos especiales para replicar nuevamente todo lo que nosotros estamos diciendo, donde ya las EPS conocen que este documento estaba en trámite y que ya va a salir a la luz pública, donde el mismo Ministerio de Salud, al cual desde, obviamente desde el ministro anterior y con la nueva ministra, con la doctora Carolina Corcho, ya hemos mencionado algunos de los temas que estamos trabajando desde el cuidado intensivo, como son los consensos, como es el tema de donación, pues ya lo tienen en el radar. Y está en nosotros, en cada uno de nosotros, que tenga la oportunidad de establecer ese contacto con una persona clave de una EPS, de establecer el contacto con una persona clave del ministerio, pues que nos llamen. Igual nosotros lo vamos a hacer. Y esto, ¿por qué se los digo de una manera franca, sincera y abierta? Porque la única forma de lograr los cambios es que estemos todos unidos. Ojalá desde la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. Entonces, esta era parte de la introducción que yo quería hacer en cuanto al alcance que podemos tener con este consenso. Es un ejercicio grupal excelente, es una responsabilidad de todos y cada uno, no solamente los que participamos en la generación de los núcleos temáticos y del resultado académico, sino de cada uno de nosotros que lo pueda replicar. Eso es muy valioso. Entonces, no me queda a mí más que de verdad agradecerles inmensamente. Yo como presidente y en este momento representando la asociación, agradezco muchísimo contar con ese grupo excelente de la asociación en cuanto a la junta directiva que acogieron todas estas políticas y todas estas ideas que surgieron, fue de todos nosotros y sobre todo a cada uno de los expertos de los núcleos temáticos que también yo sé que trabajaron muy desinteresadamente y con algo de sacrificio durante este año. Entonces, sin más, les dejo ya para el siguiente punto. Entonces, Víctor. Gracias, Camilo. Bueno, buenas noches a todos. Yo me uno a tus agradecimientos. Ya son más de 300 personas que están conectadas en este momento y como tú muy bien lo dijiste, digamos que la responsabilidad no solamente es de el grupo que desarrolló estos consensos, sino probablemente responsabilidad de todos que nosotros podamos potenciar el contenido de estos documentos y que esto se refleje en beneficio pues tanto de nosotros como profesionales en medicina crítica como de nuestros pacientes. Quiero decirles que nosotros utilizamos una metodología mixta cuando nosotros pensamos inmediatamente en el pronunciamiento de un colectivo de expertos pensamos en guías. Sin embargo, cuando nosotros tenemos problemas como tan puntuales como los que nosotros queremos resolver en nuestro día a día, probablemente una guía de práctica clínica no será la evidencia suficiente o ajustada a lo que nosotros queremos responder. Yo quiero hacer cinco declaraciones. La primera es que la metodología está diseñada para que nosotros dignifiquemos y mejoremos las condiciones tanto del profesional como de los pacientes que atendemos en las unidades de cuidados intensivos buscando mejorar la calidad pero también blindar nuestros procesos y gestionar esos riesgos administrativos producto seguramente de la heterogeneidad en nuestra práctica. Potenciar a futuro y ese futuro probablemente será un corto plazo la terapia en medicina crítica ya digamos que en el contexto de la pandemia probablemente logramos una posición importante pero es necesario que mantengamos y desarrollemos lo logrado. Quiero decir que no hay patrocinio económico ni ningún soporte de ningún sponsor para el desarrollo de estos consensos. fue generado al interior de la sociedad es trabajo de los líderes de opinión que ya nosotros pues vamos a escuchar durante el evento y adicional esto no es un documento rígido quiero decirles que esto es un documento adaptativo está planeado y está escrito en la metodología que en los siguientes tres años este documento se tiene que actualizar este va a ser el documento de partida así que desde ya es una invitación para todas las personas que deseen participar o trabajar en este documento o en estas iniciativas pues se hagan miembros de la sociedad para que al interior nosotros podamos trabajar por el beneficio de todos. Nosotros escogimos una metodología que se llama consenso de tipo formal un consenso de tipo formal simplemente no es un pronunciamiento de un colectivo de expertos tiene unas condiciones y es que básicamente parte cada una de las preguntas de una revisión sistemática es un documento estructurado es decir nosotros sabemos en cada paso durante todo el desarrollo donde estamos en ese momento y tiene la como les explicaba es replicable nosotros tenemos un plan de actualización en los siguientes tres años que probablemente no será el mismo grupo de desarrolladores una invitación para que todos trabajemos en grupo hay muchas formas de llegar a un consenso de tipo formal nosotros utilizamos las mejores características de los distintos métodos que nos permiten llegar a un consenso de tipo formal como les decía es básicamente la combinación de la experiencia de expertos el análisis de la mejor evidencia o de la evidencia contextualizada y probablemente la política de nosotros propia para que nosotros lancemos estos pronunciamientos de nuestras recomendaciones entonces tenemos la principal que nosotros utilizamos el método DELFI son básicamente encuestas reiterativas donde nosotros evaluamos los postulados y dependiendo de un criterio de consenso llegamos al final a la recomendación que les vamos a comentar utilizamos unos grupos nominales estos grupos nominales básicamente son un grupo de trabajo que tiene un líder que se denomina vocal ellos tienen la responsabilidad de analizar la situación plantear las preguntas a través de la metodología pico desarrollar la estrategia de búsqueda y hacer la formulación de la recomendación para cada uno de esos núcleos utilizamos los marcos grey y ETD que básicamente es no solamente lo que se obtiene en la evidencia sino aterrizarlo a la realidad de nuestro país esos son los beneficios que podemos lograr con esta metodología y utilizamos una conferencia consenso que fue lo que planteamos en el congreso intermedio de mayo donde nosotros planteamos los resultados de manera preliminar hacemos una discusión interna y puede que los comentarios que se recibieron en ese momento sirvan como sirvan también como información adicional para modificar las recomendaciones entonces nosotros utilizamos diferentes técnicas de consenso formal para poder llegar a nuestras recomendaciones y les quiero decir que este consenso o estos dos consensos que estamos trabajando no son los primeros nosotros ya hemos venido depurando estas técnicas desde finales del 2019 con el consenso colombiano que lanzamos de cuidados perioperatorios en cirugía cardíaca hemos ido ajustando estas recomendaciones y en medio de la pandemia las tres declaraciones de consensos que se publicaron se siguieron con la misma metodología esto es básicamente el cronograma como les decía Camilo casi un año un poco más de un año de trabajo nosotros hicimos en agosto un grupo un grupo central que básicamente son como los vocales desde esa fecha hemos tenido reuniones periódicas donde se han venido cumpliendo y ajustando cada una de las fases pero lo importante es que hicimos una convocatoria nacional y esa convocatoria nacional fue invitando a todos los interesados y que participan en los grupos de trabajo de cuidados intensivos que se hicieran miembros desarrolladores de este grupo recibimos 93 respuestas al final creo que trabajamos solamente en total 81 personas pero fue una convocatoria nacional estos grupos se organizaron a la cabeza de un vocal y utilizando la estructura pico para cada uno de los núcleos se lanzaron una serie de preguntas que fueron sometidas a un filtro teniendo en cuenta la relevancia para escoger las preguntas finales que se van a escoger en el documento cada pregunta genera una revisión sistemática de la literatura también se hizo revisión de literatura gris de políticas nacionales y lo que se pudo lograr hacer la evaluación pues se utilizó la metodología grey para calificar esa evidencia eso fue ya a finales del año pasado y febrero de este año en mayo hicimos la primera ronda delfi esa ronda delfi fue tan contundente que llegamos casi a consenso en el 99% de todas las recomendaciones que se plantearon creo que solamente dos no se llevó a consenso y así quedaron planteadas dentro del documento así que fue tan contundente el resultado que no fue necesario hacer una ronda adicional de evaluación presentamos en el congreso intermedio como les decía se hizo la conferencia consenso esto básicamente le da un poco de connotación de modificación a la metodología delfi porque en su forma original digamos que no se conocen los expertos que votan pero digamos que nosotros por la importancia decidimos utilizar un método modificado delfi y finalmente llegamos a lo que estamos haciendo ahora que es la presentación para todo el país de las recomendaciones incluidas pero todavía no estamos en la fase final una vez terminemos estos dos webinars la idea es colgar este documento en la página de la asociación para que todos en el país que estén interesados y que tengan alguna relación con el contenido puedan hacer también algunos comentarios y ya el grupo central definirá si es importante y pertinente tenerlo en cuenta luego de eso finalmente llegaremos a la diagramación final hacemos la publicación del documento final y el año siguiente pensamos publicarlo pues en nuestra revista esto es básicamente el criterio de consenso esto es una escala de calificación que es fiel a la escala del método delfi original nosotros utilizamos el criterio que se llama aglutinación de las respuestas cuando nosotros logramos 75% de todas las respuestas en una de estas zonas desacuerdo o en zona de acuerdo o en zonas intermedias con eso podemos llegar al consenso para la formulación final estratificamos el peso de la recomendación si la frecuencia de votación estaba por encima del 80% nosotros recomendamos si estaba entre el 75% y el 80% nosotros sugerimos la recomendación en ese contenido hay unos sesgos que son propios de esta metodología como el sesgo de la selección de las fuentes de evidencia el sesgo de la información que se utiliza y el sesgo de la selección de expertos esto ya lo vamos a ver ahora con la diapositiva siguiente como nosotros lo logramos controlar se controla con las características del experto que incluye en el desarrollo de este consenso y esto básicamente las fuentes de evidencia y el sesgo de información es establecer una estructura de búsqueda global que cumpla los objetivos que nosotros estamos persiguiendo y la calificación mediante la metodología gray y este es el perfil del experto que hizo la votación en esa primera ronda como les dije fue un resultado contundente entonces más del 87% de esos expertos eran médicos profesionales de medicina crítica el resto eran profesionales en terapias de apoyo y profesionales de enfermería pero también con especialización en medicina crítica el 61.7% docente en instituciones universitarias el 77.8% de estos docentes era específicamente en una institución universitaria más de 10 años de experiencia asistencial el 39.5% de nuestros expertos que votaron tenían más de 10 años pero el 29% tenía más de 20 años de experiencia en la actividad docente el 61% de ellos era investigador reconocido por mis ciencias y más de 10 años de experiencia el 29.6% y más de 20 años el 10% de todas las personas que hicieron esta votación esto es para hacer énfasis en la importancia de esta metodología mixta nuevamente la calidad del experto el análisis y la interpretación de la evidencia disponible y las políticas contextualizadas a nuestra realidad y con eso en síntesis es la metodología si hay algunas preguntas adicionales esperaremos al final poder responderlas entonces en este momento vamos a empezar con la presentación de cada uno de los vocales les recuerdo a los vocales que tenemos máximo 10 minutos para cada una de las presentaciones y al público que las preguntas se van a hacer por el chat de forma escrita y el director temático que es el doctor Carmelo va a dirigir cada una de esas preguntas a cada uno de los vocales para que sean respondidas les cedo la palabra creo que nos continúa en este momento el doctor Manuel Garay muy bien Víctor muchas gracias por la introducción con la metodología y muy buenas noches a todos a Camilo muchas gracias por la introducción a nuestro consenso colombiano de criterios de ingreso de cuidado intensivo una fuerza de tarea de la asociación colombiana de cuidado crítico y medicina intensiva yo tengo como misión presentarles a ustedes los criterios de ingreso a cuidados intensivos por prioridades y soporte de órganos que corresponde a la primera al primer núcleo temático del consenso quiero presentarles a los integrantes del núcleo operativo con la guía del doctor Carmelo Dueñas como jefe temático de esta guía o de este consenso nosotros tuvimos como vocales al doctor Guillermo Ortiz y como grupo de expertos desarrolladores al doctor Raúl Vázquez Holmes Algarín Janel Padrón Arenas Manuel Fernando Negrete y Carlos Augusto Selimín ellos hicieron parte de la el desarrollo de este núcleo operativo y tuvieron que ver con la discusión interna dentro del núcleo y la redacción del documento que va a ser parte del consenso voy a mostrarles a continuación las preguntas y las recomendaciones correspondientes la primera pregunta acerca de cuáles son los criterios de ingreso a UCI en pacientes por necesidades de soportes de órganos o intervenciones farmacológicas esa es la pregunta inicial y nosotros dividimos este criterio de ingreso a UCI en pacientes por necesidad de soportes de órganos de la siguiente manera la primera recomendación acerca de este de esta pregunta es se recomienda que los pacientes que requieren soporte ventilatorio por insuficiencia respiratoria aguda con ventilación mecánica invasiva ventilación mecánica no invasiva o terapia con cánula de alto flujo de oxígeno sean admitidos en la unidad de cuidado intensivo es una recomendación fuerte a favor una calidad de evidencia moderada de acuerdo a la graduación que se hizo con la metodología GREAT ¿de dónde sale esa evidencia? esa evidencia sale pues de lo que conocemos de la literatura es un trabajo conocido por todos el doctor Landoni acerca de la mortalidad en el análisis de algunas intervenciones en cuidado crítico y como ustedes saben la intervención que ha generado mayor impacto sobre la mortalidad en pacientes en cuidado crítico de la ventilación mecánica no invasiva y en este escenario por eso tan fuerte la recomendación en razón a lograr tener una alocación de este grupo de pacientes en un área donde tengamos un grupo multidisciplinario y además ofrezcamos de forma adecuada esta intervención que tiene un efecto significativo sobre la mortalidad de los pacientes en cuidado crítico con falla respiratoria además no solamente la falla respiratoria hipercámica que es donde existe mayor evidencia también la falla respiratoria hipoxémica algunos elementos de evidencia nos demuestran que existe una relación una asociación a favor del uso de ventiles mecánicas no invasivas tanto con total face o máscara facial como con realmente falla respiratoria hipoxémica por supuesto estas intervenciones tienen que ver con el soporte en general que hacemos de múltiples órganos y en este sentido fíjense van razón a nuestra recomendación el uso de ventilación mecánica vasoactivos terapia de diálisis sedación requerimiento de cáncer central cirugías urgentes son criterios para ingresar a una época intensiva y sabemos que tanto sepsis como insuficiencia respiratoria como órgano en este caso el pulmón hace parte de las causas por las cuales debe ingresar un paciente a la unidad de cuidado intensivo y sabemos que el tiempo es vital por eso la priorización de este grupo de pacientes fíjense ustedes como la prolongación en horas de la admisión desde el servicio de urgencias a la unidad de cuidado intensivo afecta de forma significativa la mortalidad de los pacientes la siguiente recomendación es acerca de el soporte cardiovascular se recomienda que los pacientes que requieren soporte cardiovascular con infusión intravenosa de vasopresor vasodilatador o inotrópico sean admitidos a la unidad de cuidado intensivo una recomendación fuerte a favor con una calidad de evidencia moderada y en ese sentido pues ustedes saben como en otros escenarios como el posoperatorio o de pacientes que vienen de piso el retraso de ingreso a la unidad de cuidado intensivo incrementa el riesgo de muerte este es un trabajo que demuestra lo que estoy argumentando en el sentido de incrementar hasta 1.6 veces el riesgo de fallecimiento en razón al ingreso tardío a la unidad de cuidado intensivo y en este grupo de pacientes en posoperatorio esta mortalidad fue mayor en razón al riesgo de desarrollar peores desenlaces en este caso incremento de la mortalidad y por eso pensamos la priorización de este grupo de pacientes debe ser dirigido al manejo en soporte cardiovascular a la unidad de cuidado crítico de forma prioritaria además en consensos como este publicado hace ya unos años con liderazgo del doctor Joseph Nates el soporte cardiovascular que incluye el manejo con vasopresores y el soporte cardiovascular se considera como una prioridad uno en el marco de la admisión anécuada intensiva la siguiente recomendación es acerca de soporte cardiovascular eléctrico en este caso se recomienda que los pacientes con soporte cardiovascular eléctrico con marca paso transitorio transmenoso mecánico con balón de contrapulsación aórtico o cualquier dispositivo de asistencia ventricular de corta duración se admitieron en ecuade intensivos una recomendación fuerte a favor con una calidad de evidencia moderada también llamamos esta guía porque es el marco general donde además del soporte vasopresor y soporte farmacológico el soporte con dispositivos extracorpóreos en este caso dispositivos de asistencia ventricular también hace parte de una prioridad tipo 1 para el ingreso en unéctrico intensivo en este caso en pacientes con disfunción cardiovascular el uso antiharrítmico por arritmia cardíaca que pone en riesgo la vida por inestabilidad cardiovascular indica que los pacientes sean admitidos es una recomendación anécuada intensiva con un grado fuerte a favor y una calidad de evidencia baja dada la digamos falta de información acerca de este grupo de pacientes específicamente en esto en este sentido si ustedes ven la guía europea de cardiología publicada en el último año pienso ustedes como en los procedimientos que requieren una asistencia mucho más cercana e inmediata se va a hacer una vigilancia y un monitoreo cercano de los signos vitales y en ese sentido pues por eso la priorización de este grupo de pacientes con ingreso a la unidad de cuidado intensivo y por último dos recomendaciones finales acerca del soporte renal en urgencias se recomienda que los pacientes que requieran soporte renal de urgencia por condiciones que pongan en riesgo su vida ya sea por modalidad continua intermitente o lenta extendida sean admitidos a la unidad de cuidado intensivo con una recomendación fuerte a favor y un grado de evidencia de calidad de evidencia baja por eso se considera una recomendación fuerte a favor y se unió a la recomendación de pacientes que requieren terapia extracorpórea con hemoperfusión se recomienda que los pacientes en condiciones que ponen en riesgo la vida con necesidad de terapia extracorpórea con hemoperfusión o plasmaférisis sean admitidos a la unidad de cuidado intensivo esta es una recomendación fuerte a favor con una calidad de evidencia baja diferentes documentos pues han incluido dentro de las referencias para esta recomendación independiente de las indicaciones para la terapia de reemplazo renal en este caso continuo como la publicación que conocemos de CHEST del año 2019 fíjense diferentes indicaciones para el inicio de terapia de diálisis lo que sabemos es que las complicaciones a las terapias de reemplazo renal continuo implica una vigilancia para evaluar el riesgo de complicaciones en los dispositivos en este caso catéteres complicaciones relacionadas con el circuito extracorpóreo disfunción hemodinámica o hipotensión y alteraciones en los electrolitos por esto en esta otra referencia vemos como durante la terapia se debe evaluar de forma meticulosa el monitoreo del comportamiento de la máquina y del paciente tanto de sus electrolitos como de la condición hemodinámica para prevenir las complicaciones en este orden de ideas se considera una prioridad con el grado de evidencia que acaba de demostrar el uso de terapias extracorpóreas en este caso reemplazo renal o hemoperfusión con eso termino el primer núcleo temático de nuestro consenso muchas gracias buenas noches vamos a pasar al segundo módulo en este sentido el segundo módulo sobre criterios de ingreso a cuidados intensivos por parámetros vital o constantes vitales y parámetros objetivos el vocal de núcleo de este aparte el doctor Marco González y la pregunta concreta en este núcleo era cuáles alteraciones en los signos vitales o resultados de laboratorio en pacientes sugieren admitir a la unidad de cuidado intensivo y en ese sentido la recomendación del consenso es que los pacientes con alteraciones severas en los signos vitales o con resultados críticos en los parámetros objetivos de la función de órganos o sistemas que ponen en riesgo la vida deben ser admitidos a la unidad de cuidados intensivos para monitoreo y o recibir intervenciones terapéuticas la recomendación fue fuerte a favor con una calidad de evidencia moderada y a raíz de eso con la intención de ser más concretos en la recomendación se estableció con base en 15 artículos de profundidad de la literatura se estableció una tabla en la cual se consigna inicialmente las alteraciones en los signos vitales o en parámetros y el estado de conciencia que se consideraron para el ingreso cuantensivo por diversos órganos o aparatos o sistemas en este caso en el respiratorio las alteraciones que se consideraron indicaciones para el ingreso eran una frecuencia respiratoria menor a 8 con alteración del sensorio o una frecuencia respiratoria mayor de 25 con disociación toraco-abdominal luego de haber hecho intervenciones iniciales para corregir la hipoxemia además se incluyeron parámetros de saturación por oximetría de pulso con una saturación menor de 92 recibiendo el paciente F2 mayor del 50% a nivel del mar o hasta 1500 metros mientras que para encima de 1500 metros la recomendación para este mismo ítem fue con saturaciones menores de 88 recibiendo el F2 mayor del 50% en cuanto a la parte de ácido base se recomendó un pH menor de 7.3 y o un CO2 mayor de 50 o alteraciones casimétricas agudas con síntomas y por último en este índice respiratorio una PAF menor a 200 en paciente agudo que estuviera recibiendo de oxígeno suplementario en la parte cardiovascular los parámetros que se recomendaron fueron una frecuencia respiratoria menor de 40 con cambios agudos con o sin síntomas una frecuencia cardíaca mayor de 140 al igual con cambios agudos y con síntomas de mala tolerancia amodinámica la presión arterial la presión arterial sistólica menor de 90 o mayor de 200 con cambios agudos o una caída súbita de la sistólica de 20 milímetros por debajo de la presión usual que se asociara con síntomas o una presión arterial diastólica mayor de 110 también con cambios agudos al igual que una presión arterial media menor de 60 que se asociara con cambios agudos la presencia de hipertensión o hipotensión en accidentes cerebrocaris quémico hemorrágico fue también incluida en este parámetro igual que una presión arterial normal pero que se asociara con signos de hipoperfusión tisular dados por un llenado capilar mayor de 3 segundos la presencia de frialdad o moteado cutáneo generalizado y por último en el aspecto neurológico la presencia de presión súbita en el nivel de conciencia un deterioro progresivo del estado de conciencia la agitación con alteración de conciencia sin una causa rápidamente aparente la convulsión con estado o si está prolongado sin recuperación de la conciencia la presencia de estatus convulsivo y la depresión del estado de conciencia que no permite la protección de la vía aérea en cuanto a las alteraciones de laboratorio que se encontraron con suficiente evidencia para ser soportada como criterio de ingreso se incluyeron el calcio ionizado menor de 06 o el calcio total mayor de 15 miligramos por decilitro con cualquier alteración sintomática un potasio menor de 2 o mayor de 7 con alteración sintomática o alerta cartográfica y un sodio menor de 110 o mayor de 160 o cualquier alteración sintomática adicionalmente alteraciones en el fósforo con un nivel menor de 1 o mayor de 9 miligramos por decilitro o cualquier alteración sintomática con un magnesio mayor de 5 con alteraciones sintomáticas y en los gases arteriales un pH menor de 7 3 o mayor de 7 5 un bicarbonato menor de 10 milagrantes por litro o una psa2 mayor de 50 o una psa2 menor de 60 con alteraciones gasimétricas agudas asociadas a síntomas y en cuanto a la glicemia un valor mayor de 250 por descompensación aguda de diabetes o hiperglicemia asociada a una alteración del equilibrio sedobase o con necesidad de infusión de insulina con hipoglicemia sintomática recorrente o refractaria una troponina mayor del psa2 99 en un síndrome coronario agudo y o en presencia de falla cardíaca aguda por último en cuanto a los parámetros se asoció un pdt mayor de 2 veces el control con o sin anticoagulación asociado a sangrado que ponía en riesgo la vida al igual que un nr mayor de 1.5 con o sin anticoagulación y con sangrado que colocaba en riesgo la vida con unas plaquetas menores de 50.000 con evidencia de sangrado o cualquier valor de conteo con sangrado que ponía en riesgo la vida o con riesgo clínico elevado de sangrado a nivel del sistema nervioso central igualmente una hemoglobina menor de 7 según el contexto clínico en pacientes con sangrado activo o sin sangrado con signos de hipoperfusión tisular o bajo gasto en pacientes sintomáticos con rechazo a la terapia transfusional o pacientes con necesidad de transfusión con antecedentes de reacciones transfusionales unos leucocitos menores de 500 por milímetro cúbico en el contexto clínico de infección al igual que un ácido láctico mayor de 2.2 milígramos por decilitro asociado a alteraciones de parámetros cardiovasculares respiratorios o neurológicos como digo todo esto estuvo sustentado en 15 artículos de gran referenciación internacional y en algunas guías universales que el grupo de trabajo liderado por el doctor González elaboró para resumir esta tabla que debe ser un parámetro o un valor adicional para la evaluación y con esto quedaríamos atentos a las preguntas al final de las presentaciones muchas gracias muy buenas noches bueno a continuación yo voy a presentarles el tercer punto el tercer aspecto que se incluyó en este consenso y es el relacionado con los criterios de ingreso con base en los modelos diagnósticos me correspondió ser vocal de este grupo y me acompañaron en la elaboración de este punto el doctor Jairo Pérez el doctor Carlos Salas la doctora María Elena Ochoa el doctor Leonardo Quevedo y el doctor Carlos Fernando Reyes la pregunta que se hizo para dar respuesta a este punto fue si se pueden considerar los diagnósticos de patologías que por sí mismos justifiquen el ingreso de un paciente a cuidados intensivos en este sentido una vez se hizo la revisión de la bibliografía que también incluyó alrededor de unos 14 artículos de acuerdo a la búsqueda que se hizo tratando de dar respuesta a esta pregunta entonces pudimos digamos sacar estas siguientes recomendaciones la primera recomendación dice que los pacientes con diagnósticos que agudamente se asocian a complicaciones graves o muerte en caso de no ser detectadas y que requieren una monitorización continua o medidas de soporte por profesionales en medicina crítica deben ser admitidos a la unidad de cuidados intensivos sabemos que uno de los modelos más utilizados ha sido el de los diagnósticos y que no hay en la literatura digamos estudios con un diseño metodológico para cada uno de los diagnósticos que muchas veces tienen nuestros pacientes se ha basado principalmente en estudios observacionales en los cuales es evidente la asociación que hay entre estos diagnósticos y la presencia de complicaciones que pueden llevar a la muerte rápidamente al paciente y por esta razón estos pacientes requieren una monitorización estrecha y en algunos casos el soporte de diferentes órganos o sistemas y esto es lo que hace digamos con base en un diagnóstico que se requiera esa vigilancia y ese cuidado esa atención en la unidad de cuidados intensivos esta es una recomendación fuerte a favor con una calidad de evidencia moderada de acuerdo a la literatura que nosotros revisamos la segunda recomendación es que la severidad en los pacientes con enfermedades o condiciones patológicas agudas que se asocian a complicaciones graves o muerte sea establecida de forma objetiva mediante índices de severidad validados y que el resultado se ha tenido en cuenta dentro de los criterios para decir la admisión a la unidad de cuidados intensivos este punto a que hace referencia nosotros tenemos algunos diagnósticos o encontramos algunas patologías en las cuales de acuerdo a la severidad será es proporcional el riesgo o la probabilidad de tener complicaciones y muerte por poner un ejemplo es el caso de una pancreatitis en la cual si tenemos una pancreatitis leve el solo hecho de tener el diagnóstico de pancreatitis no implica que el paciente tenga que entrar a cuidado intensivo para esto se utilizan escalas de severidad y cuando encontramos que un paciente tiene una pancreatitis severa evaluada pues con escalas apropiadas para determinarlo este paciente se sabe que se beneficia de ir a la unidad de cuidados intensivos para la detección oportuna de las complicaciones asociadas y la intervención también de las mismas en aras de disminuir estas complicaciones como una estancia prolongada infecciones digamos secuelas de esta hospitalización y muerte esta es entonces una recomendación fuerte a favor con una calidad de evidencia moderada también basado en la revisión de la literatura que nosotros llevamos a cabo y la tercera recomendación que nosotros elaboramos es que el diagnóstico de los pacientes se tenga en cuenta junto a otros aspectos como la condición funcional la fragilidad previa el potencial beneficio de las intervenciones el pronóstico de sobrevida y de recuperabilidad para establecer un criterio integral de admisión a la unidad de cuidados intensivos esto hace referencia específicamente a que a tener en cuenta de una manera más amplia quién es el paciente que tiene este diagnóstico nosotros tratamos pacientes y como tal vamos a encontrar una gran variedad de condiciones asociadas a cada uno de ellos con un mismo diagnóstico pero todos no necesariamente serán tratados de la misma manera dependerá de sus características de sus condiciones sus comorbilidades su contexto y toda esta serie de aspectos mencionados aquí de tal forma que tener el diagnóstico únicamente como el criterio aislado sin tener en cuenta otros aspectos podría llevarnos a admitir a la unidad de cuidados intensivos pacientes que pueden no beneficiarse de nuestras intervenciones porque las condiciones no son tan severas a pesar de ese diagnóstico o son demasiado ya malas y le confieren un pobre pronóstico al paciente tratando entonces de que teniendo en cuenta estos otros aspectos además del diagnóstico podamos seleccionar de la mejor manera el paciente que se beneficie de las intervenciones y el cuidado que nosotros podamos brindarle en la unidad de cuidado intensivo esta es una recomendación fuerte a favor con una calidad de evidencia baja como les mencioné anteriormente porque muchas de estas digamos de los estudios o de la literatura está basado en estudios observacionales y no en un modelo desde el punto de vista metodológico que permita hacer esas comparaciones con unas conclusiones de una mejor calidad creo que para todos es familiar tal vez es uno de los modelos más utilizados yo diría que incluir la totalidad de los diagnósticos de los pacientes que pueden ingresar a una unidad de cuidados intensivos es imposible y casi siempre se incluyen los más frecuentes por eso hay otros criterios también igualmente útiles que se pueden aplicar aquí se han enumerado una serie de patologías que corresponden a cada uno de los sistemas que es como generalmente se ha clasificado este modelo el sistema cardiovascular el sistema respiratorio el sistema metabólico neurológico renal infeccioso gastrointestinal y hematológico teniendo en cuenta como les digo las patologías que con mayor frecuencia vamos a poder encontrar en cada uno de ellos y que sean asociados con un alto riesgo de con una alta probabilidad de complicaciones y de muerte básicamente esto es lo que hemos elaborado en este tercer punto muchas gracias doctor ronald buenas noches lo escuchamos buenas noches no sé si ven allí mi presentación la vemos doctor listo buenas noches para todos la parte que nos corresponde a nosotros como grupo de trabajo fue el criterio de ingreso a unidad de cuidado intensivo pero basado en puntajes y en scores de los cuales hubo una discusión bastante interesante y una búsqueda bastante arduo porque pues a lo largo de esta investigación a lo largo de la validación de muchos puntajes que han hecho carrera en nuestra práctica clínica diaria nos encontramos con validaciones parciales y algunos datos desde su diseño desde su gestación inicial con unas fragilidades que múltiples oportunidades omitimos o no las tenemos presentes y hacen parte de las debilidades que presentan varios scores de seguimiento dentro del grupo de trabajo que estuvo fue Ronald Medina que soy el fiscal Víctor Nieto Daniel Molano y comenzamos con unas preguntas puntuales si son útiles las escalas de riesgo vamos a mencionar el Apache Sofa Saps Pessy y el Dreiser para establecer los criterios de ingreso a las unidades de cuidados de la medicación en esto comenzamos con una polémica importante ya que algunos de los escenarios que habíamos presentado también compartimos la preocupación en la cual muchos de los aseguradores en muchas instituciones no revisan el paciente en contexto global sino que vigilan un número y muchos de los números que arrojan estos spots tienen unas formas diferentes de ser leídos y unas formas importantes de ser evaluadas por ejemplo frente al Apache luego la evaluación y el sometimiento a todo el grupo de evaluación se considera que no se puede emitir una recomendación a favor o en contra y esto fue sorpresivo ya que el Apache ha sido una estrategia de clasificación de evaluación no de seguimiento pero sí al ingreso que nos permitió como una herramienta a la hora de clasificar qué pacientes si van o no a la UCI de hecho muchos puntajes que evalúan los pacientes con pancreatitis han considerado que el Apache 2 por encima de 8 puntos puede apoyar el ingreso a cuidado intensivo sin embargo cuando se evalúa cómo se gesta desde la primera técnica y la primera evaluación del doctor Namos con el Apache 1 se encuentran que estas estrategias fueron validadas para grupos no siempre para modelos individuales fueron para estrategias de evaluaciones grupales muchas oportunidades desde la perspectiva de un asegurador americano y tiene unas dificultades importantes que ya mostraré adelante que limitan un poco los números que arroja el Apache particularmente porque algunas de las variables no son tan variadas la edad como lo miraremos más adelante y los antecedentes de enfermedad crónica fijan los números que son muy difíciles de evaluar posteriormente y nos hacen que el Apache tenga unas limitaciones muy importantes ya que la edad no va a ser variable y los antecedentes tampoco como lo veremos más adelante de igual manera otro de los scores que ha hecho carrera a lo largo del tiempo incluye el SOFA y los pacientes críticamente enfermos entonces con frente al Apache nos encontramos situaciones perdón que quise me desconfiguró un poco frente al Apache encontramos situaciones limitadas frente a su uso como una sola estrategia para evaluar el ingreso o no a la UCI y en cuanto al SOFA se recomienda tener en cuenta los resultados del SOFA en los pacientes críticamente enfermos especialmente porque tiene una capacidad predictiva y se modeló diferente al Apache y aquí nos encontramos hasta en algunas publicaciones que usaban el Apache como modelo de seguimiento y claramente así no se gestó el Apache pero el SOFA ofrece una información que permite ser una herramienta en el seguimiento tenemos luego de consenso una recomendación fuerte a favor pero la calidad de evidencia sigue siendo baja allí encontramos en el Apache score la presencia de datos como la edad de los pacientes y los antecedentes de enfermedad crónica que hacen que esas variables sean más constantes entonces un paciente por encima de los 75 años con una o dos condiciones de salud como comorbilidades ya inmediatamente lo ubican unos puntajes que arrancan alrededor de 8 puntos de 9 puntos y eso hace que las fragilidades que ofrece este puntaje esté presente allí de igual manera en población quemada en población infantil y población con hepatopatías crónicas está severamente limitado la facha entonces por ahora no tenemos una recomendación ni a favor ni en contra y este fue el resultado de la declaración de este consenso en el software encontramos cosas más interesantes no voy a entrar en este detalle pero al menos la validación que tiene este trabajo es mucho más interesante un poco más robusta tiene en cuenta más modelos individuales y por eso damos una recomendación de sí tenerse en cuenta a pesar que la literatura y la evidencia quisiera uno encontrar estudios con mayor control del sesgo con más contundencia en el diseño y tiene lógico que lo respaldara sobre el SAPS-2 en la declaración se recomienda no tenerse en cuenta en pacientes críticamente enfermos para establecer el ingreso o no fue fuerte a favor una calidad de evidencia también baja y allí nos encontramos también debilidades serias en los pacientes que ingresaban al cuidado intensivo y el SAPS se quedaba con una sensibilidad menor al 80% en la detección de los pacientes críticamente enfermos por cuenta de ello a pesar de que la calidad de la evidencia fue baja la declaración en la evaluación de los expertos fue fuerte a favor para no ser teniente frente al PESI de este score que ha venido siendo fuerza en la evaluación de trombolismo pulmonar los resultados fueron diferentes allí es más consistente con nuestra práctica diaria la clase 5 y la clase 4 que se considera que junto a la disfunción de órganos como corazón en el caso de la disfunción ventricular de leche aguda sean considerados los marcadores y orienta al ingreso al paciente a la unión de la intensidad fue fuerte a favor en la recomendación de la evaluación de los expertos aunque la calidad de la evidencia sigue siendo moderada allí encontramos muchas veces nos llevamos la la necesidad que este score sea masificado sea de mayor manejo en los servicios no solo de cuidados intensivos sino de urgencias muchas oportunidades son los pacientes que nos ingresan en muchos escenarios de la evaluación de la calidad de la historia clínica nos encontramos que simplemente decimos a veces con buen bolismo pulmonar con o sinestabilidad circulatoria y a veces hace falta ese puntaje extra que nos puede objetivizar el escenario de ingreso cuidado intensivo y nos puede aclarar dudas y arrojar luces sobre los criterios de ingreso en los pacientes con síndrome coronario en las unidades que son polivalentes en las unidades de cuidado coronario aún se recomienda especialmente la escala objetiva que más camino ha hecho que más carrera ha hecho es BRACE y sigue siendo una recomendación fuerte a favor con una calidad de evidencia moderada para hacer un criterio de ingreso a una unidad de vigilancia crítica aquí queda un espacio no tan claro porque la evidencia no lo presenta tan sólido pero queda la duda si lo presenta como ingreso a una unidad de cuidado coronario ingreso a una unidad de cuidado intensivo ya que los documentos consultados dan esa opción unidad de cuidado intensivo cardiovascular unidad de cuidado intensivo unidad de servicios de atención coronaria pero sigue siendo una estrategia de clasificación que ayuda a arrojar luces cuando ingresa un paciente con alto ritmo a la unidad de cuidado coronario o unidad de cuidado intensivo frente al NEWS2 fue uno de los puntajes que se seleccionó para esta evaluación se usó mucho frente a la pandemia mucho frente al COVID ayudó a orientar algunos escenarios sin embargo saliéndonos un poco solo de la pandemia y metiéndonos ya al proceso de evaluación de los pacientes generales se recomienda tener en cuenta una puntuación de estos pacientes mayor a 7 que cuando uno evalúa los datos que tiene el NEWS por encima de 7 se parecen mucho a los scores previos particularmente se parecen mucho al SOPA como un criterio de ingreso a las unidades de cuidado intensivo particularmente no en la patología crónica sino en la aguda no está claro en la patología crónica agudizada particularmente en la patología pulmonar pero es de fácil aplicación puede aplicarse claramente en los servicios de urgencia no necesariamente requiere de infraestructura y el consenso emite una recomendación fuerte a favor con la calidad de evidencia baja esta calidad de evidencia baja probablemente cambia a lo largo del tiempo seguramente seguirá siendo parte de la evolución de este consenso ya que hay un par de trabajos interesantes que vienen creciendo en unas series grandes en India y una americana que están utilizando el NUS2 como un score adicional al SOFA y la evaluación de pacientes críticos con procesos de impuria pulmonar aguda asociados a patología no solo viral sino patología bacterial entonces por ahora el consenso emite una recomendación de sí ser usado como un criterio de ingreso cuando miramos todos los scores juntos muchos se parecen algunos hasta el 70% de las variables unos puntos de corte muy parecidos han sido muy juntos muy cercanos entre ellos lo cual a veces no dista mucho y no son tan tienen una buena correlación los diferentes scores cuando uno los corre y los cumple esta fue nuestra bibliografía en gran medida sobre scores de severidad encontramos un poco más de 30 documentos pero estos fueron los más citados los más evaluados los que encontramos con mejor calidad en el diseño y de donde apalancamos nuestros datos para ser presentados en el consenso muchas gracias muchas gracias sí buenas noches ¿me escuchan ahí? lo escuchamos doctor bueno bueno buenas noches a todos me ha correspondido el núcleo número 5 que son los criterios bioéticos aplicados al ingreso de pacientes a cuidados intensivos antes de iniciar los criterios quiero referirles que cualquier decisión vayan a tomar ustedes en la unidad de cuidados intensivos siempre va a tener una fundamentación en el conocimiento científico y que para poder aportar la parte ética es la sensibilidad moral que cada uno de nosotros tengamos ante la situación del paciente que se nos presenta a ver el grupo de personas que estuvo trabajando en estos temas de bioética fueron el doctor Norton Pérez el doctor Eduardo Barciela el doctor Martin Carvajal y el doctor Aldemar José Riasco se plantearon una serie de preguntas entre las cuales la primera fue los principios de la ética deben aplicarse durante los criterios de ingreso en todos los pacientes a la UCI o solo deben ser aplicados en pacientes con enfermedad terminal o crítica avanzada con respecto a esto se establecieron dos recomendaciones y la primera de ellas es recomendar valorar y aplicar los principios éticos durante todo el proceso de atención del paciente críticamente enfermo incluso antes de la admisión a la unidad de cuidados intensivos independiente si padece o no de una condición clínica terminal o crítica avanzada la recomendación es fuerte a favor y la calidad de evidencia es baja la segunda recomendación que se da a esta pregunta es que se recomienda que aplicados los principios éticos de autonomía beneficencia no maleficencia y justicia al ingreso del paciente a la unidad de cuidados intensivos y se requiera una decisión mayor ante una decisión clínica particular se debe aplicar el principio de proporcionalidad terapéutica lo útil beneficioso y profesional en la atención una recomendación fuerte a favor y una calidad de evidencia baja ustedes saben que la parte de bioética no cuenta con estudios multicéntricos metanálisis y muchos estudios operacionales sino que muchos son artículos de reflexión y artículos de revisión lo importante es que cada paciente cuando vaya a entrar a la unidad de cuidados intensivos podamos establecer y escribir en la historia clínica un análisis y una reflexión ética de la condición que entra el paciente en cuanto a su misma autonomía si el paciente decide o si el familiar es quien decide en un momento dado o es subrogado el beneficio que puede recibir este paciente con relación al tratamiento que nosotros le vamos a dar y la justicia en cuanto a que nosotros podamos ser ecuánimes y equitativos en la atención que le podamos servir esto nos llevó a nosotros a nuestra segunda pregunta ¿bajo qué principios éticos se pueden considerar los criterios de ingreso a UCI en escenarios de escasos recursos? Muchos vivimos en la pandemia una serie de situaciones que a veces no teníamos la solución ni la recomendación nosotros estamos recomendando aplicar el principio de justicia distributiva y del doble efecto en escenarios de escasez de recursos para la oferta de servicios y recursos de cuidados intensivos a pacientes críticamente enfermos la recomendación es fuerte a favor y la calidad de evidencia es baja la justicia distributiva es una justicia que se establece en la salud pública y tiene que ver con el mayor beneficio para el mayor número de personas y para las personas que en un momento puedan beneficiarse de ese recurso que es escaso cuando establecemos el doble efecto que bien lo tiene establecido la ley 1164 del talento humano en su artículo 75 nos está estableciendo muchas de las acciones que podamos ejecutar nosotros con una buena intencionalidad seguramente no van a tener los resultados que nosotros esperamos pero si nos permiten a nosotros darle al paciente la opción del beneficio de la atención que pueda recibir en ese momento entonces estos dos principios de justicia distributiva y del doble efecto son importantes tenerlos ante los recursos escasos esto no quiere decir que obviamos la pregunta anterior de el principialismo de la autonomía la beneficencia la no maleficencia y la justicia la tercera pregunta que se estableció es ¿qué hace cuando un documento de voluntad anticipada de no ingreso a la UCI de un paciente inconsciente o con la declaración de conciencia es controvertido por familiares la recomendación es que ante un documento de voluntad anticipada de no ingreso a la UCI en un paciente inconsciente dialogar con la familia en conjunto con un equipo interdisciplinario psicólogo especialista trabajo social soporte jurídico entre otros sobre la importancia de respetar la decisión previa del paciente reconociendo que el documento de voluntades anticipadas es un derecho fundamental con valor jurídico y de importancia por consentimiento sustituto ante la presencia de situaciones no consideradas en el documento de voluntades anticipadas recomendación fuerte a favor y recomendación de suerte en Colombia tenemos muy bien establecido a través de la resolución 2665 de 2018 que es un documento de voluntades anticipadas que tiene que ser hecho en forma autónoma consciente antes de llegar a la situación crítica de enfermedad es importante que nosotros cuando hablamos de los principios de autonomía siempre preguntemos si el paciente tiene un documento de voluntades anticipadas y por favor anotémoslo en la historia clínica que el paciente lo tiene para que todo el equipo pueda saber cuáles son las condiciones en un momento de una planificación anticipada para tomar una decisión correcta y no esperar a que el paciente esté en una condición final para nosotros preguntar si el paciente tenía una voluntad anticipada entonces este documento puede ser sustituido en un momento dado por la decisión de un familiar cuando el paciente no esté consciente pero en ningún momento el familiar va a decir lo contrario del documento de voluntad anticipada porque en el mismo documento debe decir que un familiar en circunstancias especiales debe tomar la decisión en el caso de no ingreso o de ingreso a la unidad de cuidados intensivos la pregunta siguiente se planteó la realización de la eutanasia o muerte anticipada es un criterio de ingreso a la unidad de cuidados intensivos la recomendación es no ingresar a los pacientes a la unidad de cuidados intensivos solo con la finalidad de realizar el procedimiento de eutanasia el procedimiento debe ser realizado en instituciones habilitadas con protocolos establecidos respetando la elección hospitalaria o ambulatoria del paciente o la familia y la normativa legal vigente en Colombia ya está establecido por parte del ministerio de salud y de protección social en la resolución 971 del 2021 del 2021 cuáles son los criterios para ingresar a un paciente recuerden que hoy día la solicitud de eutanasia puede recibirla cualquier médico un médico general un médico intensivista lo importante es que si esa solicitud llega debe ser inmediatamente pasada al comité de muerte digna para que él en su tiempo prudencial establecido por norma resuelva el problema donde se va a hacer la eutanasia actualmente de acuerdo a las decisiones el 50% se están haciendo en sala de hospitalización y no 50% se están realizando en caso las unidades de cuidados intensivos no son el ciclo los comités de muerte digna en un momento dado van a decidir pero si deciden y ustedes tienen que afrontar una situación de esa la recomendación es que ustedes tengan muy claro el protocolo de eutanasia que se redactó por el ministerio en el año 2015 donde se establecen cuáles son los espacios donde estos pacientes pueden estar muchas unidades de cuidados intensivos no cuentan con unidades de palliativos no cuentan con unidades de crónicos ni con unidades de oncológicos que son los criterios para que existan los comités de muerte digna si su institución no tiene ninguna de las tres espacios mencionados no debe haber un comité de muerte digna entonces es importante la resolución 971 y es importante que conozcan el protocolo del procedimiento de eutanasia ya nuestra última pregunta que nos planteamos era con relación a los donantes en asistolia o los donantes en asistolia controlada en inminente padecimiento si deben ingresar o no ingresar a la US la recomendación de los pacientes a quienes se les dictamine muerte encefálica antes del ingreso a la unidad de cuidados intensivos y son seleccionados como potenciales donantes deben ser admitidos en la US para brindar los soportes necesarios para el mantenimiento de la función de órgano hasta la donación efectiva es fuerte a favor la recomendación y la calidad de evidencia es baja recordemos que hay un porcentaje que está alrededor del 20% 15% de diagnósticos que se hacen de muerte encefálica en los servicios de urgencias el otro 75% o 80% lo hacemos nosotros en la unidad de cuidados intensivos si hay un paciente en urgencias con diagnóstico o sospecha diagnóstica de muerte encefálica por favor recibirlo en las unidades de cuidados intensivos y proceder a hacerle los exámenes si correspondan clínicos paraclínicos pruebas de apnea pruebas de atopina lo que consideren de acuerdo a lo que tengan ustedes establecidos y con la coordinación de trasplantes definan qué es lo que van a hacer con ese paciente se recomienda que las instituciones que cuenten con programas organizados con protocolos reconocidos por el instituto nacional de salud para el rescate de órganos para trasplantes con donantes en asistolia o donantes en asistolia controlada o en inminente fallecimiento puedan admitir esos pacientes a la unidad de cuidados intensivos para ventilación mecánica directiva no terapéutica dentro del programa de cuidados intensivos orientado a la donación de órganos recomendación fuerte a favor y calidad de evidencia baja en ese punto es importante porque actualmente en Colombia nosotros no estamos trabajando en los programas de donantes en asistolia ni en asistolia controlada pero ese es el futuro inmediato que las unidades de cuidados intensivos van a prestar dentro de su actividad estos pacientes de donantes en asistolia controlada pueden estar dentro de la misma unidad de cuidados intensivos y cuáles son hay una clasificación que ustedes la ven en la preferencia que son los donantes en corazón no latiendo que desde el año 95 se establecieron como criterios de máster y son categoría 3 y cuál sería la categoría 3 los pacientes a los cuales se les va a hacer adecuación del esfuerzo terapéutico y les recomiendo que utilicen esta palabra adecuación que ya está definida en Colombia a través de la resolución 971 que habla sobre eutanasia a esos pacientes que se les haga adecuación del esfuerzo terapéutico o limitación en un momento dado son pacientes que van a hacer parada cardíaca a esos pacientes con parada cardíaca categoría 3 de máster son los que entrarían en ese momento como donante en asistoria pero los donantes ahora se encuentran en hospitalización y son personas con un fallecimiento pronto que el coordinador o el intensivista pasa lo reconoce los familiares lo aceptan se pasa a la unidad de cuidados intensivos a ventilación mecánica no terapéutica posteriormente vendría la alimentación de la adecuación del esfuerzo terapéutico la parada cardíaca y la canalización actualmente se hace a través de ECMO ok se canaliza el paciente se hace una perfusión que se llama perfusión normotérmica abdominal para posteriormente hacer la extracción de órganos esto es un futuro inmediato lo colocamos en las recomendaciones porque consideramos que es importante que ustedes tengan este argumento en la donación de órganos en la cual las unidades de cuidados intensivos tienen un papel preponderante muchas gracias doctor agamerón buenas noches bienvenido buenas noches pero no ven la pantalla ya vemos la pantalla ya vemos la presentación doctor si si ponemos presentación y está gracias listo muy buenas noches a todos nuestro presidente Camilo felicidades por todo este consenso y todo lo que están eh eh han participado en en el consenso me toca hablar sobre el núcleo 6 que es el criterio de ingresos a cuidados intensivos en pacientes oncológicos sabemos que 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 el cáncer sigue siendo una gran causa de de muy alta bombimortalidad en el país y a nivel mundial ya y que nosotros en la unidad de cuidado intensivo no cuidamos cáncer nosotros tratamos es a los pacientes de las complicaciones originadas del mismo tratamiento del cáncer como es la quimioterapia radioterapia y cirugía oncológica ya con el único objetivo de tratar de mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y se ha visto que ha aumentado la supervivencia a nivel mundial bueno la primera pregunta nos habla sobre cuáles son los criterios de ingreso a la unidad de cuidado intensivo de pacientes oncológicos considerando la supervivencia a corto plazo después de una enfermedad aguda crítica se recomienda no considerar el cáncer la enfermedad metastásica o la neutropenia como factores independientes para no admitir a un paciente oncológico en la UCI es una recomendación fuerte a favor de calidad de evidencia moderada también se recomienda que los pacientes oncológicos con necesidad de ingreso a la unidad de cuidado intensivo se han admitido tempranamente independientemente de la fase de la enfermedad si están recibiendo o se encuentran en proceso de inicio de quimioterapia radioterapia o cirugía con fines terapéuticos no paliativos es decir el paciente oncológico debe ingresar tempranamente a la unidad de cuidado intensivo las terceras recomendaciones que se recomienda el ingreso a la unidad de cuidado intensivo a pacientes oncológicos independientes de la fase de la enfermedad si están en un postoperatorio de una cirugía mayor que amerita tensión estricta monitoreo continuo y recuperación asistida es fuerte calidad de evidencia moderada la cuarta es que se recomienda el ingreso a la unidad de cuidado intensivo de pacientes oncológicos independientes de la fase de la enfermedad si desarrollan una condición médica aguda grave potencialmente irreversible que amerite la atención estricta como monitoreo continuo y recuperación asistida incluso si aún si es debido a una quimioterapia radioterapia o por progresión de la enfermedad deben pasar a la unidad de cuidado intensivo fuerte fuerte a favor calidad de evidencia moderada la quinta es se recomienda para los pacientes con enfermedad oncológica avanzada sin posibilidad de tratamiento específico y que presente una condición aguda reversible que amerite manejo en cuidado intensivo realizar una evaluación multidisciplinaria teniendo en cuenta el criterio del paciente su familia servicio de oncología cuidado intensivo hematología cuidado paliativo medicina interna y comité de ética para decidir su admisión en las instituciones que no cuentan con estas las especialidades mencionadas la decisión recae sobre el intensivista es fuerte a favor y recomendación de expertos es decir si un paciente debemos hablar con la familia con el mismo paciente si está en condición por supuesto para decidir esta admisión a la unidad de cuidado intensivo es lo que yo llamo siempre el concepto de oncología antes de pasar al paciente que está ya grave la sexta recomendación es que se recomienda para admitir a la unidad de cuidado intensivo a pacientes oncológicos en fases avanzadas o tratamiento paliativo estos pacientes hay que individualizar el caso teniendo en cuenta el estado funcional medido con escalas objetivas como la PC o NCO el estado nutricional el deseo del paciente de la familia de recibir tratamiento así como el pronóstico a corto plazo de la condición crítica de agudo este fuerte a favor calidad de evidencia moderada la séptima se recomienda no admitir a la unidad de cuidado intensivo a pacientes oncológicos en cualquier fase de la enfermedad en condición de postración demostrada con escalas objetivas como la escala de Bartel o que en pleno uso de las facultades cognitivas el paciente no desee el ingreso a la UCI en cuyo caso se debe procurar un redireccionamiento de estrategias terapéuticas hacia la calidad y comodidad al fin de vida recomendación fuerte a favor recomendación de experto y la octava es la tercera pregunta que son que si son aplicables los predictores de mortalidad clásicos de pacientes críticamente enfermo en pacientes con cáncer en condición crítica esta se recomienda no utilizar el paciente con cáncer a escalas para predicción de riesgo de mortalidad en la UCI que no hayan sido validadas con poblaciones que incluyan pacientes con cáncer críticamente enfermo esta recomendación es fuerte a favor recomendación de experto aquí tenemos un cuadro que se relaciona por los estados de malignidad lo que entra en la UCI relacionado con la terapia de cáncer no infeccioso o infeccioso lo que ingresa y lo que no puede ingresar y factores de riesgo de mortalidad a corto plazo de pacientes con cáncer que ingresan a la UCI o sea hay una asociación que produce mayor tasa de mortalidad como es la edad la puntuación de severidad difusión múltiple inección renal requerimiento de ventilación mecánica ingresos tardíos a la UCI pacientes con muchas comorbilidades en estado funcional con el cáncer previo a la hospitalización estadios tumorales muy avanzados ingresos después de un paro cardíaco a pergilosis pulmonar invasiva y no asociado con mortalidad como es la neutropenia y la terapia administrada recientemente trasplante autólogo de células madre también se sabe que nosotros en la unidad de 4 intensivos también aplicamos quimioterapia en diferentes tipos de pacientes que se necesita asociación con menor tasa de mortalidad tenemos los hemocultivos positivos combinación de antibióticos con sepsis neutropenia entre los amino glucócidos creativos de vías venosas centrales en sepsis y neutropenia lógicos son los cuidados ya eso es todo lo de lo de lo del módulo 7 y agradeciendo también al doctor Carmelo Dueña por supuesto por ser jefe del del de los vocales al doctor Mauricio Gómez y al doctor Albert Valencia que tuvimos fuente a este módulo de oncología gracias 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 doctor Carmelo doctor Leopoldo adelante un segundo ¿ya puedo compartir? sí doctor adelante listo buenas noches a todos muy muy ha sido acompañarlos en este gran proyecto y voy a compartir la sección que quiero saber si si logra verse ahí lo vemos doctor ¿la logran ver? sí lo vemos perfecto listo entonces felicitaciones a todos este es un trabajo grande un trabajo muy fuerte pero creo que es un trabajo que impacta a nivel nacional sirve de ejemplo para la región latinoamericana en mi grupo o en mi sección teníamos que responder cuáles son los criterios de egreso de la unidad de cuidados intensivos tuvimos en cuenta muchas consideraciones dentro de las cuales no encontrábamos una que alguna escala o alguna puntuación específica de un score pudiera llevarnos a ello y veíamos que de manera a los pacientes teniendo en cuenta la resolución o la regresión de la condición patológica que lo llevó a la unidad de cuidados intensivos pero también las condiciones que estaba presentando para considerar que este paciente ya pudiera estar fuera antes de dar las recomendaciones tuvimos varias consideraciones que sabemos que si un paciente quisiéramos o más tiempo de lo que se considere estamos aumentando la morbilidad de ese paciente muy probablemente por todo no solamente desde el punto de vista infeccioso sino también de regresión neurológica visional y sistémica en general sensibilizaba mucho y cuando revisábamos nos dimos cuenta que a nivel mundial todos tienen esa preocupación y es una de las metas principales incluso siempre se propone y se considera que diariamente una vez el paciente ya se encuentra en una condición estabilizada se tenga dentro de la revista diaria o de la valoración la condición ya está listo para ser trasladado o ya sea a unidades de cuidados intermedios o a hospitalización adicional a eso encontrábamos información muy valiosa como la propuesta de de entrega formal verbales y escritos y dentro del texto y del contexto de la justificación a nuestras recomendaciones van a poder encontrar en el capítulo que desde el punto de vista práctico creo que van a ser muy útiles donde cada institución con base en el tipo de pacientes con base en sus recursos tanto el humano pudiera establecer unas propuestas de protocolos de entrega más formales que queden consignados en la historia clínica y que puedan continuar el plan de manejo del paciente de manera segura y así optimizar la calidad de la atención de este paciente ya con ese contexto nosotros tratamos de resumir las recomendaciones de la siguiente manera que se recomienda no utilizar el resultado de escalas o puntajes como herramienta única para la toma de decisiones acerca del regreso de pacientes de la unidad de cuidados intensivos esta es una recomendación fuerte a favor por parte de expertos en la unidad de cuidados intensivos deben ser evaluados a diario en alta basado en las condiciones clínicas del paciente esta también fue una recomendación de expertos fuerte a favor se recomienda desarrollar protocolos de calidad dentro de las unidades para el egreso de pacientes de cuidados intensivos que incluyan el registro en la historia clínica del proceso de traslado la utilización de listas de chequeo de egreso diseñadas o adaptadas a los requerimientos de cada institución y aquí hago una pausa porque en toda la literatura son muy enfáticos en este contexto yo no puedo adaptar una guía como acaba de mencionar el doctor Agamenón y su grupo y para una unidad cardiovascular entonces es muy importante adaptarla no solamente por el tipo de pacientes sino también teniendo en cuenta los recursos institucionales que lo permitan hacer y por último esto debe enfatizarse tratantes y receptor en esto aunque hay una calidad de evidencia baja favor y algo que tenemos que admitir es que no se puede emitir una recomendación a favor o en contra para dar el paciente de la unidad de cuidados intensivos preferiblemente en horario diurno esto en el contexto que hay literatura que sugiere o soporta cuando los pacientes salen en horas donde el personal o es menor o no hay intensivista como son en algunas instituciones en las horas nocturnas quizás las complicaciones que son reportadas en estos son mayores que los pacientes que salen en horas diurnas pero a pesar de esas consideraciones que reportan en algunas literaturas no podemos emitir una recomendación fuerte a favor en ese contexto ni débil entonces simplemente creo que debemos permitir que crezca un poco más la evidencia permitir que se organizen estándares en cada una de nuestras instituciones y más adelante tener una posición más sólida con relación a este punto y para terminar compartíamos de pronto como no una tabla o un score específico o una escala de pronto siempre tener en mente unas condiciones clínicas a valorar para el egreso de los pacientes de la UCI y eran dos consideraciones principales primero tener en cuenta que haya una reversión o estabilización de la causa del ingreso a la unidad y segundo que el paciente manifieste de manera consistente eso es muy importante la estabilidad fisiológica que lo llevó a esa admisión de la UCI parámetros cardiovasculares estables arritmias cardíacas resueltas o controladas sin compromiso hemodinámico parámetros ventilatorios estables con estubación programada realizada al menos 24 horas antes con un estado de gasimétrico estable no requerimiento de monitoreo de presión intracranial estado de conciencia estable sin deterioro eso es importante estable por lo menos encima de 8 que sea capaz de proteger la vía aérea no requerimiento de monitoreo invasivo hemodinámico o mínimamente invasivo en condiciones de pacientes que requieren un soporte ventilatorio por una condición crónica deben tener la enfermedad crónica no se va a resolver pero la condición que lo llevó a la descompensación estar claramente resuelta en pacientes con terapia de reemplazo renal debe haber una resolución o regresión de la enfermedad que lo descompensó cuando la UCI no provee ningún beneficio adicional en contraste a lo que se puede ofrecer afuera posiblemente ese es un punto álgido el criterio de un médico ni de un intensivista sino del grupo de cuidados intensivos vale la pena considerar la salida del paciente cuando ya no se le puede ofrecer algo adicional en la UCI para llevarlo a un estado esto es bien interesante los pacientes que en pleno que no se encuentran en delirio debe tenerse en cuenta esto para definir su traslado en caso de que sea necesario obviamente después de haber hecho una junta médica y si es caso dependiendo la condición clínica del paciente incluir queríamos compartir esto con ustedes como mensajes principales para tratar de optimizar el paso del paciente por nuestras unidades de cuidados intensivos e impactar de la mejor manera en sus desenlaces haciendo el uso más efectivo y racional de cada una de las camas de nuestras unidades muchísimas gracias gracias doctor doctor rojas adelante muchas gracias muchas gracias a el doctor carmelo dueñas por el liderazgo en el desarrollo de este consenso con el apoyo claramente de todo el equipo al frente víctor camilo y todos los que tuvimos el honor de hacer parte del grupo de vocales me corresponde socializarles en este tiempo muy breve el núcleo 8 que tiene que ver con los criterios de ingreso a cuidados intensivos de pacientes obstétricas quiero dar un reconocimiento al grupo de expertos en cabeza de nuestra coordinadora de la sección la doctora paula velásquez trujillo que fue la persona líder de todo este proceso que de la mano con la doctora liliana correa el doctor camilo bello el doctor mauricio vasco y mi persona tuvimos a cargo la difícil tarea de sintetizar algunos de los criterios que sumados a los que ya han presentado nuestros compañeros pues van a generar algunas diferencias o algunas recomendaciones específicas la pregunta que se hizo puntualmente fue cuáles eran las condiciones que debían tenerse en cuenta para orientar el ingreso a unidad de cuidado intensivo de pacientes obstétricas y en este sentido dejamos algunas recomendaciones que voy a tomarme digamos el proceso de presentarles que la primera es que recomendamos que se utilicen criterios de ingreso a la unidad de cuidado intensivo específicos para la paciente obstétrica reconociendo que las indicaciones generales que existen para el paciente adulto podrían en algunos escenarios retardar la admisión y lógicamente impedir la atención oportuna y especializada en esta población esto lo colocamos con una recomendación fuerte a favor con una calidad de evidencia baja y aquí es importante que tengamos en cuenta que históricamente se ha tratado de generar una optimización de la atención obstétrica partiendo de un principio y es que la atención de la paciente embarazada y por ende el desenlace fatal es considerado un indicio del desarrollo de un país y por eso la digamos el énfasis que se haga para tratar de mejorar estas características que definen el ingreso a la unidad de cuidado intensivo son fundamentales para todo el personal que tenga a cargo el manejo del binomio madre-hijo es por eso que ya de manera creciente publicaciones como esta de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia propone que las gestantes que se encuentren en riesgo ya sea de desarrollar una falla orgánica o que ya la tengan presente deben en lo posible tratar de ser ubicadas en instituciones que atiendan entidades de alta complejidad ya conocemos en otros escenarios críticos que el tener alto volumen de pacientes obstétricas reconocidas como alto volumen de pacientes preclánticas o con condiciones similares permite al interior de las instituciones generar unos procesos de estandarización que por ende van de la mano con los procesos de excelencia y deberían lógicamente ser consideradas como instituciones priorizadas al momento de ser recibidas las pacientes en una condición crítica el otro aspecto importante que hemos recalcado y que viene ya de incluso del consenso anterior es mantener ese criterio flexible para la decisión de ingreso a unidad de cuidados intensivos en la paciente gestante y esto con la finalidad de reducir la mortalidad no solo materna sino fetal y aquí tratamos de colocar como parámetros que determinen el ingreso de la paciente no solo el diagnóstico no solo la disfunción orgánica sino que también al igual que se hizo en el consenso anterior la inclusión de los criterios de morbilidad materna extrema que están muy bien definidos en el país y lógicamente también algunos de los parámetros que han sido históricamente considerados para el ingreso de estas pacientes que tienen que ver con el soporte avanzado y también con la monitorización continua y esto lo colocamos como una recomendación fuerte a favor con una calidad de la evidencia moderada y aquí quiero recalcar algo que posiblemente algunos de ustedes ya conocen y es que desde el año 2019 el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Protección Social acogen y acatan los criterios de morbilidad materna extrema o near-miss como lo reconoce la Organización Mundial de la Salud y con eso se genera una estandarización global de nuestros criterios a los criterios internacionalmente identificados para aquellas pacientes con un riesgo potencial de un desenlace adverso y especialmente el ingreso a terapia intensiva y la muerte materna ahora tenemos que hacer énfasis en algunos criterios que sugerimos para la admisión exclusiva de pacientes obstétricas y que tienen que ver con algunas causas y aquí hay todo un listado que va desde la hemorragia obstétrica mayor el choque séptico el choque hipovolémico el tromboembolismo pulmonar y algunas consideraciones específicas como la eclancia el síndrome de encefalopatía posterior reversible y la cardiomiopatía periparto que son condiciones que son inherentes al estado de embarazo y que lógicamente establecen diferencias con la población general algunas intervenciones que hoy por hoy se consideran intervenciones cercanas a la muerte como la histerectomía de emergencia consideramos que deben ser uno de los puntos a identificar pacientes con un mayor riesgo de morir y que lógicamente pueden requerir o deberían estar bajo una monitorización en una unidad de terapia intensiva otros parámetros que históricamente y que también aplican a la población general como el de disfunción orgánica nos permiten seguir recalcando que la disfunción orgánica medida con los scores tradicionales de disfunción como el SOFA score con un puntaje mayor o igual a 2 deberían ser considerados también para la paciente embarazada como les hacía énfasis en la diapositiva anterior la inclusión de los criterios de morbilidad materna extrema es importante así como el soporte o requerimiento de vasopresores y lógicamente la monitoría que previamente las guías del reino unido las guías NICE habían hecho como recomendación como parámetro de referencia y que para nosotros lógicamente también es de mucho valor otro aspecto que también incluimos en estos criterios es la recomendación de una rápida identificación de esas pacientes que están en una condición crítica con las herramientas estandarizadas específicas y aquí solamente colocamos algunas de ellas que nos van a permitir identificar pacientes en alto riesgo y esto lo hacemos con una recomendación fuerte a favor con una calidad de la evidencia moderada y aquí muy rápidamente quiero mostrarles algunos de los soportes este es la recomendación para la inclusión en el caso de pacientes con sepsis del SOS score que fue generado por el grupo de la doctora Albright en el Women and Infants y que nos permite identificar esas pacientes con un mayor riesgo de ingresar a cuidado intensivo además de la presencia de otros marcadores de severidad en el contexto de la sepsis para el caso de las poblaciones en general y aquí podemos incluir la hemorragia postparto la preeclampsia e incluso las causas indirectas los sistemas de alerta temprano ajustados a la población obstétrica no solamente han demostrado su utilidad para identificar pacientes con un mayor riesgo de ingresar a cuidado intensivo sino también con una mayor probabilidad de muerte una vez ingresadas a cuidado intensivo y cuando establecemos un puntaje igual o mayor a 6 nos permite identificar esas pacientes con una mayor probabilidad de un desenlace adverso y por esa razón y además porque hemos encontrado que en consonancia como punto de buena práctica el ministerio de protección social en la resolución 3280 que actualiza la ruta de atención materno perinatal incluye los sistemas de alerta temprano como una herramienta para estandarizar el riesgo en la población obstétrica a lo largo de nuestro país ya entrando en la recta final quiero comentarles que también hacemos recomendaciones de que las instituciones de salud que tengan baja complejidad e identifiquen una paciente en riesgo de enfermedad crítica deben tratar en la medida de lo posible de establecer comunicaciones o valoraciones con equipos interdisciplinarios ya sea presencial o virtual de acuerdo a su capacidad resolutiva para que esta paciente pueda ser ubicada como lo recomendamos en algunos de los apartes anteriores al mayor nivel de complejidad donde pueda recibir la adecuada intervención esto es una recomendación también fuerte a favor con una calidad de evidencia baja y lógicamente estos requerimientos de atención para pacientes obstétricas deben estar con el mismo estándar de la paciente adulta crítica no embarazada lógicamente aquí hay que adicionar que no podemos desligar el componente fetal y debemos tener la posibilidad de contar con ese talento humano que nos permita generar toda la asistencia requerida para que pueda terminar el embarazo de manera segura cuando sea la indicación y presentar las atenciones requeridas para el bebé o cuando sea necesario la histerotomía de emergencia la reanimación neonatal entre otras funciones y lógicamente si es necesario trasladar a la gestante a un nivel de mayor complejidad debemos comenzar a organizar nuestros equipos de referencia para que sea posible este traslado de una manera segura y lógicamente que el paciente o la paciente en este caso tenga las mejores condiciones para su transporte con esto hemos englobado de manera muy general las recomendaciones que estamos haciendo para el grupo de pacientes embarazadas y gestantes o puérperas también o pos aborto para que se logre estandarizar de alguna manera su ingreso a las unidades de terapia intensiva quedamos atentos a preguntas muchísimas gracias muchas gracias doctor mario gómez adelante buenas noches a todos estoy gratamente sorprendido por no solamente el acompañamiento de prácticamente gran cantidad de las personas que cada día enriquecemos este gremio si no veo con satisfacción el grano de arena que mi grupo está poniendo en este proceso en aras de de facilitar la participación en grupo yo he delegado mi presentación en uno de mis alumnos que participó activamente en el consenso y que hoy en día este profesor de nuestro grupo en el hospital de San José así que pido la placer de la palabra al doctor eduardo blanco que nos va a resumir parte del trabajo que se hizo bajo mi liderazgo pero con la participación de muchos mil gracias gracias doctor gómez acá le cedimos el audio del doctor blanco muy buenas noches me escuchan escuchamos doctor buenas noches a nosotros nos corresponde pues tocar el núcleo número 9 que son los criterios de ingreso y ingreso a unidad de cuidado intermedio y este núcleo fue liderado por el doctor mario gómez duque y el doctor daniel molano dentro del desarrollo de los ítems estuvimos el doctor eduardo blanco el doctor álvaro estupinal la doctor angie ortiz y el doctor johan mendez inicialmente pues empezamos con nuestra primera pregunta la cual es qué criterios deberían determinar el ingreso de los pacientes a las unidades de cuidado intermedio y las recomendaciones que se recomienda el ingreso de pacientes a la unidad de cuidados intermedios esté determinado por la condición clínica ante la necesidad de atención y monitorización continua por parte del personal de salud dedicado a la atención de pacientes críticos es una recomendación fuerte a favor sin embargo la calidad de la evidencia es moderada porque cuando empezamos a desarrollar este tópico nos encontramos frente a una serie de dificultades y es que no existe una claridad técnica ni normativa frente a definiciones ni frente a siglas para poder realizar una búsqueda detallada en los criterios a unidad de cuidado intermedio históricamente todo inició desde las unidades de alta dependencia por sus grupos de patología cardiovascular obstétrica respiratoria y a partir de ese avance y la necesidad del aumento de disponibilidad de camas en cuidado crítico es que se ha venido metiendo este concepto de una unidad de cuidado intermedio dentro de las pocas recomendaciones y guías que hay para los ingresos a alta dependencia nos damos cuenta que se solapan las recomendaciones entonces tenemos pacientes con criterios de ingreso intermedio cardiovasculares cuando uno las compara con guías internacionales de ingreso a unidad de cuidado intensivo estas mismas recomendaciones se encuentran en ambas guías lo que hace que sea muy difícil dar una recomendación específica por cada grupo de patología lo que definitivamente sí es cierto es que los pacientes que necesitan ingresar a una unidad de cuidado intensivo son pacientes que requieren una vigilancia continua y un mayor nivel de atención a partir del grupo de enfermería a partir del grupo de terapia respiratoria y a partir de un grupo de medicina que sea o que tenga conocimientos en el manejo del paciente críticamente enfermo y acá todos nos encontramos con uno de los primeros abordajes que se hacen respecto a la unidad de cuidado intermedio y es si realmente la unidad de cuidado intermedio impacta en los resultados de los pacientes y en los costos esta es únicamente una revisión narrativa en esta revisión narrativa se toca ampliamente el tema de si reduce o no los resultados de los pacientes y nos damos cuenta que más adelante les voy a mostrar uno de los estudios más grandes las unidades de cuidado intermedio podrían impactar en la mortalidad cuando están bien clasificados los pacientes pero respecto a si reduce los costos o si reduce como tal la calidad de la atención o mejora la calidad de la atención no existe ningún tipo de ensayo clínico aleatorizado que nos permita dar como tal una recomendación respecto a este ámbito después de eso pues acá tenemos un ensayo un estudio de corte retrospectivo en donde se abordaron aproximadamente 5.800 pacientes y cuál fue el resultado más grande las unidades de cuidado intermedio que se encuentran manejadas en conjunto con la unidad de cuidado intensivo con personal entrenado que tienen comunicación y coordinación y sinergia entre estas dos unidades impacta la mortalidad lastimosamente ellos son extremadamente enfáticos en que se debe clasificar bien al paciente para poder ingresar ingresarlo a la unidad de cuidado intermedio y una mala clasificación corre el riesgo de ingresar un paciente críticamente enfermo a una unidad de cuidado intermedio y que no se le dé el manejo que necesita los hospitales que no tienen unidad de cuidado intermedio o que tienen una unidad de cuidado intermedio que no tiene sinergia con la unidad de cuidado intensivo no impactó ni en mortalidad ni en postos muy importante tener en cuenta que lo que más diferencia es la clasificación SAPS-2 que es una clasificación de gravedad los pacientes que ingresan a una unidad de cuidado intermedio tienen una clasificación menor a los que se encuentran en una unidad de cuidado intensivo pero poderlos clasificar con un puntaje SAPS-2 de forma adecuada favorecería a que no se utilicen innecesariamente camas de unidad de cuidado intensivo y acá es cuando nos damos cuenta que uno de los principales criterios como se los mencioné en la recomendación es la necesidad de vigilancia clínica de los pacientes esto es un estudio en un estudio de cortes en donde se evaluó por el puntaje TIS-28 la necesidad de cuidados de enfermería de los pacientes que ingresaban a la unidad de cuidado intermedio principalmente principalmente los criterios de ingreso era una puntuagitis mayor a 18 que requirieran y acá es uno de los problemas que tenemos siempre no existe un consenso en ningún lado sobre los criterios no de cuidado intermedio entonces en este van a encontrar pacientes sometidos a medicación vasoactivo que deberían estar según otras guías en cuidados intensivos pero que no estará clasificado en unidades de cuidados intermedios igual que pacientes que requieran hemofiltración benovenosa continua o que pues requirieran estados por animación de menos de 24 horas entonces estos pacientes que ingresan a la unidad de cuidado intermedio nos damos cuenta que respecto al personal de enfermería en las primeras 24 horas tienen un puntaje TIS-28 que supera los 22 puntos lo que significa que aproximadamente requieren una atención por enfermería de menos de 3 horas continuas en 24 horas esto hace que la carga para el personal sanitario sea mayor y por estos son unidades son o están encaminadas para realizar una monitorización con el tiempo después de eso nos damos cuenta que intentamos realizar una clasificación por patologías demográficas y nos encontramos frente a otro obstáculo las unidades de cuidado coronario en algunos países los catalogan como unidades de cuidado intensivo cardiovasculares médicas y en otros lugares como unidades de cuidado intermedio únicamente en donde se realiza vigilancia entonces este es un artículo de la sociedad europea de cardiología en donde se intenta evaluar los criterios de ingreso la racionalidad del uso de las unidades de cuidado coronario lastimosamente acá se solapan criterios de ingreso a las unidades de cuidado intensivo y por eso es que al final cuando yo doy el resumen de las recomendaciones intenté no puntualizar tanto porque podríamos incurrir en el error de tocar criterios de ingreso de UCI que requieren creo que una vigilancia a cargo netamente de un intensivista dentro de las recomendaciones que nos dan ellos el común es pacientes con patología cardíaca que requieran una vigilancia para una detección temprana de signos de hipoperfusión y arritmias incluyen pacientes con síndrome coronario agudo con elevación post trombolis de bajo riesgo o pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST con bajo riesgo pero como se pueden incurrir en el caso de aparición de arritmias potencialmente fatales dentro de los criterios de ingreso a unidad de cuidado intensivo dentro de nuestra recomendación intentamos no ser tan inclusivos con este tema respecto a la parte de los pacientes respiratorios con el advenimiento de la pandemia pudimos encontrar que se empezó a publicar muchísima más literatura respecto a cómo se debían catalogar los pacientes para ingresarlos o a una unidad de cuidado intermedio o a una unidad de cuidado intensivo este artículo fue un estudio de cortes retrospectivo donde se tomaron aproximadamente 100 pacientes que se dieron cuenta pacientes que requieren una unidad de cuidado intermedio y que van a tener un buen desenlace son aquellos pacientes que tienen un trastorno severo de la oxigenación que requieren de fracciones inspiradas de oxígeno por encima del 50% pero que no tienen signos de falla ventilatoria aguda que significa eso que su mecánica ventilatoria les permite realizar autocuidados ellos son supremamente enfáticos en que no refieren a ovo y que les permite realizar actividades como comer y como la autopronación en el caso de pacientes con infección por SARS-CoV-2 estos pacientes son los que se beneficiaron del ingreso anual de cuidados intermedios y fue uno de los pacientes que tuvieron los mejores desenlaces pero ellos dejan una recomendación muy pequeña dentro del texto y es que yo ingreso a un paciente con falla ventilatoria a una unidad de cuidados intermedio en donde no tengo un personal entrenado para poder asegurar la vida le podría estar aumentando la mortalidad a este paciente respecto a ya las recomendaciones específicas nosotros decimos resumirlas de esta forma pacientes con trauma que van a ingresar a la unidad de cuidados intermedios son pacientes politraumatizados que son los que en el estudio que les mostré del TINS 28 de cuidados de enfermería son los que requirieron mayor apoyo por parte del grupo de enfermería y los que requirieron mayor detección de patologías tempranas y de intervenciones médicas prioritarias entonces todos los pacientes politraumatizados cuya estabilidad no les permita realizar autocuidados o que tengan un alto riesgo de deterioro o hipoperfusión requieren el ingreso de cuidados intermedios respecto a pacientes cardiovasculares ingresan pacientes con alto riesgo de una falla cardíaca progresiva arritmias únicamente riesgo de arritmias si ya tienen una arritmia colapsante no entran dentro de la unidad de cuidados intermedios sino una unidad de cuidados intensivos disfunción multiorgánica y acá hay un apartado y es que las guías europeas recomiendan que los pacientes con falla cardíaca terminal con requerimiento de ventilación mecánica no invasión ingresen a una unidad de cuidado intermedio respecto a los pacientes respiratorios lo que les deciden es necesitar una fría por encima del 50% y ausencia de signos de dificultad respiratoria o signos de invenencia de falla ventilatoria y dentro de los misceláneos que son los que se mencionan en la mayoría de artículos pero que no tienen una evidencia contundente ni ningún tipo de estudio de corte ni prospectivo ni retrospectivo son pacientes que hayan estado en un nivel de cuidado intensivo que yo les logré retirar los soportes vitales avanzados como las infusiones de vasoactivos o la ventilación mecánica no invasiva pero que por su patología de alto riesgo requieren una vigilancia de 24 horas para verificar que no requieran nuevamente esos soportes y también entran ahí pacientes en posoperatorio de cirugía mayor sin soportes vitales dando la excepción de que estos pacientes en posoperatorio de cirugía mayor respecto a los costos no se vieron beneficiados sino únicamente por el riesgo de vigilar estado de hipoperfusión nuestra segunda pregunta cuáles son las condiciones que deben cumplirse para dar egreso y traslado a una unidad de cuidado básico desde una unidad de cuidado intermedio nosotros recomendamos el traslado a la unidad de cuidados intermedios a hospitalización básica cuando la vigilancia y atención de los pacientes se pueda brindar sin la participación de personal dedicado a la atención de pacientes críticos teniendo en cuenta las recomendaciones particulares en cada caso y esto está muy sujeto al criterio clínico del intensivista ¿por qué? primero no hay dentro de lo que realizamos de la revisión ningún ensayo clínico ni ningún estudio de cortes que nos brinde información sobre si el paciente debe o no debe ingresar según algún tipo de clasificación o puntaje de riesgo lo que sí se encontró es que el estado fisiológico del paciente en donde mantiene signos vitales estables por más de 24 horas sin requerimiento de algún tipo de vigilancia y donde los cuidados de enfermería van durmiendo progresivamente con las horas esos pacientes se beneficiarían más de estar o pues de ser traslados a una unidad de hospitalización básica y también pacientes que no requieran acceso venoso centrales y donde el tratamiento tanto en fármacos como en cuidados como procedimientos pendientes se pueda vigilar en una unidad de hospitalización básica con el fin de reducir los costos a nivel cardiovascular pacientes que tengan parámetros cardiovasculares estables sin deteriorar las últimas 24 horas y que en el momento de sus estudios se les descartó un proceso coronario o un síndrome coronario agudo en curso a nivel respiratorio pacientes que ya tengan corrección del trastorno de la oxigenación con una adecuada mecánica ventilatoria pacientes que puedan proteger su vida aérea ya sea natural o artificial y que no requieran una asistencia constante por parte del servicio de terapia respiratoria a nivel de pacientes neurocríticos pacientes que se encuentren ya en un estado neurológico sin deterioro sin estados compulsivos que su estado de conciencia permita la protección de la vía aérea que se haya vigilado por más de 24 horas el posoperatorio sin evidencia de complicaciones a nivel gastrointestinal que es un grupo que sí aparece en el estudio de los criterios de egreso pacientes que ya hayan recibido algún tipo de intervención que haya tratado el problema gastrointestinal ya sea por medio de una endoscopia y que su vigilancia por más de 24 horas no haya mostrado ninguna complicación a nivel metabólico pacientes que tengan corrección de trastornos metabólicos que no requieran infusión continua de insulina que se encuentren en un estado de hidratación normal muy importante pacientes que hayan tolerado la vía oral y sobre todo pues esto en el caso de los pacientes diabéticos y respecto a la cirugía mayor pues se recomienda el regreso de pacientes en un estado post quirúrgico que tengan más de 24 horas sin ningún tipo de complicación y que ya esté fuera de riesgo a nivel respiratorio cardiovascular o neurológico estas son las referencias que nosotros utilizamos pues para dar estas recomendaciones intenté incluir dentro de la explicación las que más abordamos y las que más peso tenían para podernos dar recomendaciones muchísimas gracias gracias bueno bueno ya habiendo dado final a cada uno de los módulos vamos a proceder a dar inicio a las preguntas que solicitaron en el chat y para ello la responderá el vocal de cada uno de los módulos la primera pregunta colocada en el chat era para el doctor Manuel Garay en el sentido de si la cánula de alto flujo se dejó como criterio de UCI plena cuál sería el soporte dado que este punto es conflictivo administrativamente el doctor Manuel dio alguna respuesta en el chat pero no sé si desea ampliar la respuesta si en el chat había respondido que en principio los pacientes críticos con falla respiratoria tienen suficiente evidencia para ser manejados con cánula de alto flujo en la unidad cuanta intensivo no solo por este habitamento sino por la presencia de la falla respiratoria aguda que sería el marcador y en este caso el criterio para ingresar lo que ya intensivo que sería sobre esa pregunta adicionalmente había otra pregunta en pacientes con falla respiratoria crónica que requieren soporte ventilatorio crónico como los pacientes con ventilación domiciliaria los que requieren CIPAP o dispositivos parasados que requieren tratamiento hospitalario por otra razón deberían considerarse criterios de UCI por el requerimiento de estos dispositivos a nivel hospitalario también esa la habíamos dado respuesta en el chat y el doctor Garay también había manifestado algo similar en el sentido en que el que venga con ese soporte no sería el criterio para cuidado intensivo o intermedio sino la patología aguda que lo llevó a hospitalizar en el sentido de si se trata de un shock séptico o una sepsis severa o un post quirúrgico sería eso lo que condicionaría de acuerdo a cada uno de los módulos que se presentaron si hay o no criterio paraco-intensivo más que el hecho de que el paciente venga de una unidad de cuidado crónico o de un home care con algún soporte ventilatorio esa sería la respuesta a esa pregunta la otra pregunta era cómo se deben diferenciar estos criterios con respecto a dividir los pacientes de ingreso a UCI o cuidado intermedio creo que esa con lo que mencionaron los doctores Leopoldo y lo que explayó el último grupo creo que ha quedado muy claro que hay unos criterios muy diferenciales entre cuidado entre criterios de cuidado intensivo y criterios para cuidado intermedio una pregunta adicional sobre si se consideró la escala NEWS como criterio de ingreso a UCI no sé si el doctor Medina que ya había mencionado algo sobre ello en su presentación quiere ampliar algo al respecto Buenas noches de nuevo sí en realidad en el consenso se recomendó si el uso del puntaje NEWS se considera de NEWS 2 se consideró como una recomendación por su fácil uso por su sencillez en la implementación por su versatilidad en el uso en los servicios no sólo de cuidado intensivo al ingreso sino en la orientación de la clasificación para ingreso a cuidado intensivo entonces si está contemplado si se recomienda tenerse en cuenta muchas gracias gracias doctor Medina sobre si se puede definir con más claridad en el documento que la unidad de cuidado coronario es una unidad de cuidado intensivo y no una ausa intermedia y en este sentido había algunos otros comentarios al respecto sobre eso no sé si el grupo del doctor Mario Gómez quiere ampliar algo al respecto doctor Gómez pues buenas noches de nuevo la realidad es que este es un tema que se ha vuelto como como un elemento de controversia desde el punto de vista administrativo por el tema de la costo de efectividad y eso parte del origen de que realmente la gran pregunta es si el cuidado intensivo es un local es una estructura física independiente o el cuidado intensivo o el cuidado intermedio es un criterio nosotros somos defensores de que el cuidado intermedio es un concepto más que un área física si nosotros miramos en ese contexto el enfermo coronario así sea digamos un enfermo que solo requiere una monitorización inicial pues eso no lo excluye del riesgo y necesita una atención especializada y esa atención especializada cuesta y esa estructura pues vale plata ¿qué fue lo que pasó? lo que pasó fue que en el intento se quiso negociar la unidad de cuidado coronario como una unidad de cuidado intermedio en la medida en que la mayoría de pacientes no requerían pues digamos intervenciones invasivas tipo ventilación mecánica o monitorización pues hemodinámica avanzada la realidad es que la gran discusión es si el solo hecho de que no amerite o que el paciente o la mayoría de los pacientes no requieran eso no significa que los pacientes no deban ser monitorizados estrictamente por un grupo de trabajo especializado en consecuencia pues esto es un tema más de orden administrativo que científico ustedes recordarán que los estudios del doctor Peter Zafar en los años 60 y el doctor Schumacher muestran que los orígenes del cuidado intensivo era para evitar la mortalidad por arritmia de los pacientes con enfermedad coronaria y eso tuvo un impacto tan grande que se amplió el desarrollo universal de la medicina crítica del cuidado intensivo a partir de estos procesos entonces no ve uno una razón lógica por la cual digamos bajar el escalafón por el hecho de que no haya intervención porque muchas veces el manejo adecuado y el no solamente la condición del paciente pues es la que disminuye los niveles de intervención en consecuencia nosotros pensamos que el criterio debe ser valorado individualmente pero sobre la base de que el cuidado intensivo y el cuidado intermedio son conceptos no locales hoy en día que se ha ampliado este proceso y que ya hay estructuras específicas de cuidado intensivo coronario pues eso es una situación completa porque además necesitan una nómina paralela que además cuesta plata y que adicionalmente requiere alta especialidad ahora bien si el perfil del del intensivista que maneja la unidad de cuidado intensivo coronario es un cardiólogo o no es motivo de discusión y yo creo que no es como el caso pero en nuestra opinión nosotros creemos que el cuidado intensivo coronario en principio debe ser una indicación de cuidado intensivo y no intermedio y obviamente que la el desescalamiento pues tiene que ser la individualización cuyo criterio obviamente tiene que ser el del intensivista no el del auditor muchísimas gracias doctor Dómez hay dos preguntas para el doctor José Rojas hay una que menciona que en el caso de las gestantes el uso sistemático de sulfato magnesio sin evidencia de disfunción de órganos o requerimiento de vasos activos se manejaría como UCI o intermedios y de igual forma las gestantes que hayan requerido bolos puntuales de la betalol sin requerimiento de infusión de vasos dilatadores adicionales se continuarían manejando como UCI bueno muchas gracias a la persona que hizo la pregunta creo que fue el doctor Tomás Rodríguez realmente nosotros dentro de las recomendaciones como se pueden ver no hicimos una especificación sobre fármacos en especial por varias razones la primera es porque consideramos que en este primer paso del consenso los criterios debían ser planteados de manera general ya muy claramente el doctor Víctor Nieto comentó de que esta apertura de los criterios iniciales nos va a permitir ir ajustando a lo largo del tiempo algunas de las recomendaciones y en el caso puntual de los fármacos como ya sea para prevención de las crisis o evitar las recurrencias o para el control de las crisis hipertensivas no quisimos entrar en puntualidades o particularidades y dejar los criterios de alguna manera de esa manera general como lo lo vemos en el consenso es como para de pronto dejar claro ese punto si esto va de la mano con la otra pregunta de la doctora Sandra que dice que se disminuyeron las patologías de ingreso y el ítem de flexible es muy peligroso sobre todo para los que hemos trabajado por la salud de las maternas que hay puntos que sobreponen a la anterior y son más explícitos pero el problema con la paciente obstétrica al no tener unas recomendaciones claras no va a ser posible desde el punto de vista administrativo mantenerlas en la UCI bien no sé si es más un comentario o una pregunta ahí me conforme un poco es más un comentario sobre probablemente que está promoviendo que se incluyan algunas patologías más de las que estaban en la anterior en el anterior consenso y que eso puede implicar riesgos para garantizar que se pueda sostener o justificar el mantenimiento de la obstétrica en la unidad cuantensiva después de cierto tiempo bien cuando muchas gracias gracias a la doctora Olaya por el comentario realmente uno de los puntos como debemos interpretar lo de flexibilidad es precisamente que una de las cosas con las que hemos luchado durante los últimos años es por evitar que se coloquen parámetros tan específicos que determinen el criterio de ingreso a una paciente embarazada y por el contrario la tendencia manejar umbrales más bajos de hecho flexibles de ingreso es lo que nos ha permitido poder justificar muchas de las intervenciones que nosotros estamos generando día a día en el escenario obstétrico precisamente procurando el cuidado de estas pacientes y de su binomio de todos modos digamos que la inclusión de todo el sinfín de patologías que pudiesen estar involucradas en el escenario obstétrico fueron ya descritas para la población general en muchos de los escenarios y debemos entender que nosotros estamos asumiendo y partiendo de esos principios que rigen el ingreso de la población adulta general y que lógicamente suman los apartes que por patologías específicas incluyen a la paciente obstétrica entonces es importante que no pensemos que este aparte del ítem 8 es desligado de los otros ítems que se han trazado y que por el contrario lo que permite es sumar a lo que ya los demás colegas y compañeros vocales han presentado y la última pregunta sobre es el tema de retardar la admisión y la oportunidad se ha podido establecer cuándo es oportuno y si hay tiempos realmente en esto hay muy pocas publicaciones que han evaluado y son con pocos pacientes hay una uruguaya creo que de 59 pacientes y tal vez las emblemáticas del doctor Esteban una general y otra sobre pacientes sépticos en las cuales demostró que la demora de ingresar pacientes con sepsis severo séptico y una del doctor Villar en pacientes con SREA también esa demora aumentaba la mortalidad sobre los tiempos y creo que están tratando de equiparar a ver si hay algún estudio que equipara la demora de cada hora como el de CUMAR en cuanto al retardo antibióticos no hay algo específico realmente que hayamos encontrado pero en el documento inicial y esto fue del resorte nuestro presidente el doctor Camilo en la introducción y en los aspectos de motivación del consenso se hace mucho énfasis en que esa demora o inoportunidad en el ingreso a cuidado intensivo se asocia con mayor mortalidad esas son todas las preguntas por un nieto no sé si el doctor Camilo y el doctor Nieto desean hacer algún comentario final creo que la presentación ha sido un éxito y la participación de la audiencia ha sido fantástica si yo también quiero felicitar a todos una participación importante masiva y a pesar de pues ya casi dos horas todavía tenemos una audiencia importante felicitar a todos los expositores y simplemente para terminar metodológicamente algunas preguntas que surgieron en el chat y es decirles que sus comentarios todos son bienvenidos a partir de mañana van a encontrar ya publicado el documento en su forma preliminar la idea es que todos estos comentarios que ustedes están haciendo van a ser tenidos en cuenta y discutidos por cada uno de los núcleos para mirar si es necesario hacer algunos ajustes adicionales dicho eso agradezco nuevamente a todos y a los compañeros y les cedo la palabra Camilo bueno para mí realmente es una emoción inmensa y es muy gratificante poder contar con semejante grupo de expertos que trabajaron como les dije a ustedes desinteresadamente durante un año pero mucho más valioso es poder contar con esas 390 casi 400 personas que estuvieron conectadas durante la presentación muy pendientes de los resultados que nosotros íbamos a mostrar y sobre todo demostrando ese interés tan grande por ejercer nuestra labor como intensivistas de una manera digna segura y con alta calidad porque estoy seguro que no los está moviendo otra razón diferente a esa para que estén aquí con nosotros en este momento en el grupo de de la audiencia estoy seguro que todos somos amigos aquí nos hemos encontrado en diferentes escenarios académicos hemos tenido discusiones muy importantes creanme que no es fácil desarrollar este tipo de iniciativas hay circunstancias que a veces son adversas hay situaciones que de pronto son desagradables pero el único interés que tenemos nosotros como se nos manifestó desde un principio desde la junta y desde el grupo temático de este consenso y del otro que vamos a revisar el jueves es simplemente fortalecernos nosotros como gremio y fortalecernos nosotros académica y científicamente esto nos va a dar una visibilidad muy amplia muchos de ustedes están preguntando que cómo vamos a hacer difusión para tener un impacto político administrativo y jurídico yo ya se los dije está en nosotros la asociación está adelantando ya reuniones con la asociación de clínicas y hospitales que el doctor Giraldo está esperando este documento es más desde hace más de tres meses con quien seguramente vamos a tener una discusión muy importante con los integrantes del grupo temático personas del ministerio también ya conocen desde antemano y con Víctor tuvimos una reunión con oficinas del ministerio de salud quienes están esperando también este consenso les llamó mucho la atención inclusive más que los resultados que tuvimos porque si ustedes se dan cuenta hay unas circunstancias que hablábamos fuerte a favor en la recomendación y a veces la calidad de la evidencia era baja o era una calidad de evidencia de opinión de expertos a mí no me preocupa que la calidad de la evidencia sea baja se los digo de verdad porque a pesar de que hicimos un análisis o sea una revisión de la literatura muy juiciosos Víctor lo mostró con suficiente claridad quiénes son los que están formando parte de este núcleo temático es que aquí hay profesores es que aquí hay personas que llevan más de 20 años de cuidado intensivo es que aquí hay investigadores de conciencias es que está el doctor Mario que lleva más de 30 40 50 años trabajando en cuidado intensivo pues perdón doctor Mario si dije 50 de pronto 40 ¿cierto? que lleva más de 40 años trabajando en cuidado intensivo o sea es que aquí la historia no la podemos desconocer entonces creo que si estamos haciendo un esfuerzo grande creo que va a ser varioso el resultado esto no es de que mañana o el lunes ya las cosas van a cambiar pero ya hicimos un paso importante y yo creo que es de todos quiero decirles a ustedes también rápidamente antes de terminar y una cosa muy sencilla es que ya actualizamos nuestra página web de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica del Código Intensivo yo creo que la vamos a poder tener disponible la otra semana de pronto Alejandro y en esa página web van a poder encontrar como les dice Víctor mucha información académica mucha información gremial créanme que quedó espectacular esa página y este documento consenso con los comentarios que ustedes hicieron que ya los anotamos uno por uno vamos a hacer un análisis juicioso y vamos a tenerlos en cuenta a las personas que hicieron esos comentarios donde seguramente vamos a tener conversaciones con ellos entonces pues no queda más ya son 10 de la noche señor Camilo es que como hay mucho de inquietudes gremiales en los comentarios creo que es válido que lo que tú has mencionado que el proceso que sigue ahora y es llevarlo y escalarlo ante el estado para lograr su aprobación requiere también de que las 189 personas que siguen aún conectadas se vinculen a la ANSI las que no están vinculadas porque eso le va a dar más vigencia y sus comentarios y sus cuestionamientos y críticas al documento digo que le va a dar más vigencia y más soporte a la hora que el doctor Camilo Pizarro como nuestro representante vaya al ministerio a lograr que es el paso final que este documento sea un documento del estado colombiano bueno solamente para que ustedes tengan esa información y gracias por lo que me dice Carmelo ahorita la pandemia nos dejó a nosotros en áreas de expansión entre 12.000 y 13.000 unidades de cuidado intensivo y habiendo iniciado la pandemia casi con 5.340 camas de cuidado intensivo en Colombia hoy de esas 13.000 pues no quedan 13.000 pero sí se estima que pueden quedar más de 9.000 unidades de cuidado intensivo y el otro punto importante es que la pandemia nos dio una visibilidad en cuanto a formación importantísima desde la asociación para emitir conceptos científicos con el curso de COVID con los consensos con los webinars y todos donde en los bases de datos de la AMSI tenemos cerca de 37.000 personas registradas que de alguna manera han tenido contacto con nosotros desafortunadamente y no todo es bueno tengo que contarles a ustedes y Víctor en la reunión que tuvimos hace unos meses con el ministerio no me deja mentir cuando les digo a ustedes que de las primeras preguntas que me hacen a mí es que la asociación es muy importante y que cuánta gente congrega si estimamos que 37.000 personas tuvieron contacto con la AMSI y dejáramos que solamente un tercio de esas personas trabajen realmente en cuidado intensivo sea medio tiempo tiempo completo como para no discriminar cuántos intensivistas o enfermeras o terapeutas un tercio de esos estaríamos hablando casi de 5.000 personas de cuidado intensivo un poco más que podrían ser miembros de la asociación pero si yo con un documento consenso con un trabajo arduo y con el interés que ustedes están poniendo y el grupo que escojamos vamos al ministerio y decimos que representamos 100 personas créanme que no vamos a tener el impacto que estamos buscando si no estamos dentro de la asociación va a ser muy difícil pero seguiremos trabajando o sea no vamos a acaparar no vamos a cansar y solamente en ese momento que podamos lograr una visibilidad y que podamos decir que estamos representando 5.000 personas de talento humano en salud en Colombia vamos a hacer cambios no solamente en un consenso sino créanme que vamos a tomar posiciones importantes a nivel de decisiones políticas de salud en Colombia entonces la invitación es esa por favor afílense a la asociación miren que esto ha sido lo más incluyente posible hay grupos que ya han tomado digamos liderazgo en cuidado intensivo de algunos hospitales de algunas clínicas de algunos programas de posgrado y pues esto está simplemente está desabierto para que el que tome la decisión bienvenido y puede trabajar con nosotros entonces pues ya son las 10 de la noche no me quiero extender gracias por sus comentarios Carmelo de verdad un ejercicio importantísimo un resultado muy bueno Víctor a todos los coordinadores temáticos doctor Mario verdad para mí es un honor contar con usted en este en este proceso y en este trabajo y pues a todos y cada uno de ustedes amigos de verdad gracias por su por su comprensión su cariño y su tiempo en este tipo de actividades de la asociación un abrazo un abrazo Camilo gracias a todos gracias gracias a todos profesor Gómez un abrazo gracias a todos